capítulo 14 14 plataforma 9 12 de mayo de 1977 y está seguro de que eso es lo que decía preguntó pel harry levantó las manos con frustración si no es algo que vaya a olvidar pel un alma por un alma eso es exactamente lo que el dimente dijo en mi cabeza cuando me besó justo antes de regresar a este tiempo y las palabras estaban grabadas allí en la pared tan claramente como te veo ahora frente a mí la puerta del establo se abrió de golpe sobresaltándolos a ambos cuando ave entró el mensaje ya no está pero lo verifiqué con el viejo strix reuters en la oficina de correos y si eso es lo que decía el mismo se lo quitó pero no tiene idea de quién lo puso allí ni por qué sólo dije que no estaba allí cuando abrió esta mañana esto significa la cabeza de harry zumbaba con posibilidades mierda no lo sé qué quiere decir esto pel se frotó la cara con la mano bueno yo diría que alguien sabe algo sobre lo que te pasó pero no hay manera de saber exactamente lo que puede saber o no ave mal dijo incluso podría haber sido algún vidente que olió tu pasado y entró en trance para escribirlo es posible que ya se hayan olvidado de haberlo hecho de verdad crees que eso es lo que pasó preguntó harry su duda era evidente fue pel quien respondió amigo mío en este momento no se sabe quién hizo esto ni por qué o realmente lo que significa supongo que tendremos que mantenernos alerta el hecho de que fuera en la oficina de correos y no en la dirección es bastante alentador no tienes ninguna conexión con ese edificio verdad harry sacudió la cabeza y ave suspiró pel puede seguir investigando todo esto sé que no es exactamente lo tuyo pero eres lo mejor que tenemos ahora sigue intentando encontrar todo lo que pueda sobre los dementores el beso viajes en el tiempo lo que sea por supuesto que lo haré pero hasta ahora simplemente no hay mucho los libros cuyos títulos vio harry en la biblioteca no dicen nada relacionado con todo esto realmente aprecio que lo intentes pel dijo harry y recuerda añadió ave debemos estar atentos mantengamos los ojos y los oídos abiertos harry gruñó una media risa el camerero le recordaba más que nunca ojo loco moody entonces es vigilancia constante punto se le ocurrió una idea oye ave alguna vez se te ocurrió una manera de preguntarle al director sobre todos los mortífagos que vi en el cementerio y su pensadero mayormente no descubrí que no importaría los revisé primero la mitad de ellos todavía son estudiantes diablos crouch está en cuarto año y la mayoría de los demás ya los conoce carcaro por ejemplo aparentemente está a cargo del reclutamiento en durustrán pero tampoco está fuera de la jurisdicción británica forma le pregunté si pensaba que el joven mal fue y se uniría alves no pareció sorprendido pero no lo sabía en cuanto a rucuad el que dijiste que le pasaba información a voldemort desde el departamento de misterios ave frunció el ceño y sacudió la cabeza bueno nunca escuché el nombre así que le pedí a pel que investigara a sus antiguos contactos en el ministerio no hay registros de ningún mago vivo con ese apellido en absoluto el último que pudo encontrar fue un demischen rucuad que murió en algún momento de la década de 1920 le dije a alves que escuché el nombre de pasada y que no recuerda haber tenido un rucuad cuando era estudiante eso no significa que no exista las personas del departamento de misterios a menudo utilizan nombres en clave o se les borran sus registros personales y no hay razón para que este rucuad no haya ido a otra escuela añadió pel pensativo ave gruñó como dije sólo debemos mantener los ojos y los oídos abiertos eso es todo harry suspiró los hombres mayores sólo pudieron encogerse de hombros 18 de mayo de 1977 remus lupin levantó una ceja cuando entró a su clase de pociones el miércoles el es cua y el niño que había acabado con sus mejores amigos fue asignado hoy al profesor slugón estaba ocupado preparando ingredientes para pociones en una pequeña mesa de trabajo en la esquina detrás del escritorio del profesor su cuerpo vuelto hacia el salón de clases sólo de perfil su cabello negro hasta la barbilla recogido hacia atrás con un cordón de cuero remus se giró para ver a dos de sus mejores amigos peter no había logrado la calificación para calificar para pociones estásis observando al chico con miradas sombrías en sus rostros no iban a olvidar los azotes verbales que les había dado la semana anterior remus contuvo una risita por supuesto el niño había parecido más que un poco arrogante y moralista quiero decir en realidad una pelea no importa cuán seria no convierte a alguien en un gran y sabio veterano pero aún así herir el orgullo de prong y patfote era una tarea difícil que hacer y el chico lo había logrado espectacularmente pequeño idiota pomposo siria se había quejado más tarde esa noche actuando como no te metas conmigo lo sé todo sobre la guerra cuando es sólo un niño más sí pero en realidad ha matado a un mortífago había señalado peter con incertidumbre siries y james fruncieron el ceño ante eso bueno tal vez ya es hora de que nosotros también hagamos algo había murmurado james con una mirada significativa a siries si ese chico les encendió un fuego debajo del trasero sin embargo su renuente admiración por la forma en que el niño se había metido tanto en la piel de sus amigos no disminuyó la propia inquietud de remus sobre el chico escuay había estado obsesionado durante mucho tiempo con los comentarios que el niño le hizo en oxhead hace algunos meses cuando casi había dicho que de alguna manera sabía sobre la condición de remus y sus juegos en el bosque en luna llena los otros merodeadores habían estado furiosos y habían querido irrumpir en el pub y lanzar algún hechizo secreto sobre el niño pero remus no tuvo el corazón para dejar que sus amigos irrumpieran en una propiedad privada y atacaran a algún niño indefenso los problemas posteriores del chico con el ministerio por otro lado demostraron que no estaba tan indefenso como remus había pensado y lo que es más importante había convencido a james y siries de que irrumpir en cabeza de cerdo y apuntar al niño era una muy mala acción idea si el chico cuadrado no lograba detenerlos entonces estaban convencidos de que el aterrador dueño no haría li y marlen frente a él también estaban observando al niño tal como lo descubrió mientras miraba el salón casi toda la clase el chico tenía sentir las miradas de más de una docena de adolescentes sobre él pero no hubo pausa en el golpe entrecortado de su cuchillo mientras cortaba cebollas picantes y su rostro estaba en blanco mientras miraba descaradamente al chico como se llamaba de repente se le ocurrió a remus que en realidad no parecía del tipo que hablaba sobre la licantropía de remus a menos que remus o los merodeadores lo obligaran podría haber dicho algo durante la discusión del otro día pero no lo hizo y es un squid siries puede tener razón al decir que es un imbécil pero sabe cómo es el mundo especialmente para personas como nosotros lo único que realmente hizo en aquel entonces fue advertirme de hecho bastante cortésmente dadas las circunstancias algunos de los slittering estaban murmurando enojados pero la llegada del profesor slugorn evitó cualquier plan potencial que pudieran haber estado formando al menos por el momento aquí están todos ahora veo que has notado que hoy nos acompañará un invitado slugorn sonrió a la clase joven señor a este buen joven tampoco recuerda el nombre del niño pensó remus simplemente está aquí para ayudarme a preparar los ingredientes para las pociones a gran el que haré para ayudar a reabastecer la enfermería así que vamos a hacerlo déjalo en paz de acuerdo pero señor sonrió tontamente wendy slingar si un petardo toca ingredientes mágicos no los vuelve impotentes para usarlos en pociones el niño continuó cortando como si no se diera cuenta o hola que se cuento de viejas señorita slingar creo que alguien en mi propia casa sabría que no debe creer ese pequeño mito de hecho ml post jens dirigida por su querido y viejo amigo euclid laurens de hampshire laurens utiliza mano de obra para preparar y muchos de sus ingredientes un movimiento inteligente que le ayuda a mantener sus costes tan bajos algunos de los slittering parecían escandalizados también lo hicieron lily y los suflepub aunque remus sospechaba que era por una razón completamente diferente a la de los slittering entonces no tema ningún efecto adverso en nuestras tiendas debido a esta ayuda del joven de hecho descubrí que es muy hábil con el cuchillo un silencio sepulcral cubrió la habitación empañado sólo por el constante golpe 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 del niño cortando cebollas remus hizo una mueca el rostro de slugón se sonrojó de un rojo tan intenso que casi era púrpura cuando se dio cuenta de su error riéndose torpemente el profesor rápidamente pasó a interrogarlo sobre los diversos ingredientes de las pociones multijugos que debían comenzar ese día ahora bien esos son crisopas sanguijuelas cuerno de bicornio en polvo hierba nudosa piel de bonzlán ramitas de valeriana todo ordenado pero en realidad nadie puede decirme cuál es el último ingrediente necesario aparte de un poco de la persona en la que uno planea convertirse por supuesto remus miró a su alrededor slap definitivamente podría haberlo hecho si no estuviera ocupado mirando a lily y lily probablemente podría haberlo hecho pero estaba demasiado ocupada murmurando algo en voz baja a marlén un pequeño movimiento en la esquina de la habitación llamó la atención de remus entre cerrando los ojos vio que el niño todavía cortando bocaba flusqued para sí mismo aparentemente sin darse cuenta de que lo estaba haciendo porque no remus levantó la mano flusqued señor ya está señor lupin sabía que tenía que haber llegado a esta clase por alguna razón muy bien cinco puntos para griffindor ahora tendrás que recoger tu flusqued patfot y proms lo miraron estupefactos las pociones después de todo no eran uno de los puntos fuertes de remus una mirada al chico squib mostró un pequeño juego muy pequeño en su rostro no el no me delatará remus fue golpeado por la repentina convicción aunque no podía decir de dónde venía y luego sintió varias piedras de ansiedad levantarse de sus hombros pronto la mazmorra se llenó de columnas de humo mientras las bases de sus pociones multijugos hervían a fuego lento sobre sus quemadores slugón desfiló por la clase ofreciendo pequeños consejos aquí y aquí especialmente a sus favoritos pasó casi 20 minutos hablando con lily sobre merlín sabe que mientras tanto los oídos de remus se agusaron ante una conversación susurrada desde el lado de slittering de la habitación es el dorado no el azul el que está contraindicado para cebollas picantes imbécil siseo snap esto realmente mostrará ese pedazo de mierda murmuró otro niño remus se giró justo a tiempo para ver a malquín a ver y lanzar una vaina dorada de jugo directamente a las picantes cebollas en la tabla de cortar del niño parecía navegar por el aire en cámara lenta girando perezosamente mientras se acercaba a la bandeja looping no era lo suficientemente bueno en pociones para recordar exactamente cuál era el efecto de combinar una vaina de harlsap con cebollas picantes pero estaba seguro de que era malo si snap estaba involucrado abrió la boca para decir algo una advertencia supuso pero luego se quedó boquiabierto sin siquiera girar la cabeza el chico extendió la mano y atrapó la cápsula que produjo una bofetada satisfactoriamente sólida cuando sus dedos se curvaron alrededor de ella no buscó a su atacante no llamó a slugorn no hizo nada en realidad simplemente colocó la vaina fuera del camino de las cebollas en el rincón más alejado de su mesa y continuó cortando mierda series respiró los slittering fruncieron el ceño la boca de james se abrió el chico es cua y parecía sumamente despreocupado remus levantó las cejas y luchó por no sonreír si el niño puede ser arrogante pero no se puede decir que no tenga estilo harry ahogó su sonrisa mientras colocaba con cuidado la cápsula en la esquina de la mesa de trabajo sería bastante fácil guardarlo en su bolsa de piel de moe cuando los estudiantes se fueran y slugorn centrara su atención en preparar su próxima lección gracias imbécil graciento el y ave habían descubierto que su trabajo en pociones se veía gravemente obstaculizado por la falta de acceso a una serie de ingredientes que eran demasiado caros para comprar estos mismos materiales sin embargo estaban disponibles en jaguets sus tres días con slugorn hasta el momento le habían reportado un buen botín la vaina de harlsap por si sola valía al menos tres galeones y proporcionaría suficiente sabia para varias pociones al principio harry se había sentido aprensivo acerca de robar en jaguets pero ave le había recordado que su matrícula de quinto año probablemente ya había sido deducida de su cuenta de gringotts en el futuro antes de que lo besaran así que realmente jaguets se lo debía la preparación de pociones se estaba convirtiendo rápidamente en su trabajo favorito después de trabajar con jaguets claro slugorn resultó ser un bastardo salamero que se aseguraba de resaltar el estado de squid de harry en cada clase aunque aún así no se molestaba en aprender su nombre pero también era un maestro muy superior a slap mientras harry cortaba cortaba en cubitos picaba trituraba pelaba y esprimia mantuvo sus oídos atentos a slugorn cuyas conferencias fueron sorprendentemente informativas e incluso entretenidas después de tres días de cinco horas cada uno en el laboratorio de pociones harry sintió que había aprendido más que en todo su cuarto año y asistir a la clase de sexto año de hoy definitivamente valió la pena por supuesto que mini snappy y su compinche le arrojaran la cápsula de harlsap fue pura suerte pero tenía que admitir que se sintió bien escuchar la sorprendida maldición de siries cuando atrapó la cosa supongo que finalmente podré volver a darle un buen uso a esas habilidades de búsqueda era extraño sentir los ojos de tanta gente que conocía pero que no lo conocían en su espalda slab lily siries james el profesor lupin todos los verdaderos merodeadores en la escuela otra vez mientras continuaba cortando las malolientes cebollas mágicas se preguntó qué tipo de cosas harían su padre y sus amigos durante la noche de luna llena claro el comportamiento de los merodeadores le molestaba pero en el fondo todavía albergaba una visión bastante romántica de los años escolares de su padre convertirse en animagos ilegales esconderse bajo la capa de invisibilidad usar el mapa de los merodeadores para gastar bromas apenas se abstuvo de abofetearse la cara el mapa de los merodeadores me olvidé por completo del mapa de los merodeadores todo lo que tienen que hacer es mirarlo una vez y verme en él y estoy completamente jorobado harry reflexionó sobre el problema cuando la clase terminó y subrepticiamente se guardó en el bolsillo la vaina de harl sap algo de flusqued piel de bonslán y algunas otras cosas slugorn apenas reaccionó cuando la señora norris apareció para escoltar a harry fuera del castillo ahora que sus cinco horas de servidumbre prescrita habían terminado ese día mientras seguía al gatito con la cola levantada como un estandarte medieval el recuerdo de lupi nocidies hablando sobre el mapa vagamente cruzó por su mente era algo algo sobre cómo lo perdieron se puso se puso o fue confiscado en su séptimo o tal vez en su sexto año fred y george lo encontraron en la oficina de filch en su primer año y me lo dieron cuando tenían quinto año harry miró a la señora norris mientras se estaba formando un plan en su mente no recuerdo si era su sexto o séptimo año pero eso no importa definitivamente cambiaré la línea de tiempo si no hago nada señora norris señora norris la gatita se detuvo y se giró para mirarlo sentándose delicadamente en cuclillas ah sé que ya es hora de que me vaya señora en serio acabo de llamar señora a un gatito pero hay algo importante que creo que el señor pitch debería saber el gatito no miró se agachó en realidad creo que algunos griffindors están planeando algo la señora norris arqueó y se enroscó alrededor de su mano extendida le rascó minuciosamente detrás de las orejas por favor puedes llevarme a donde esté el señor pitch la gatita volvió a su posición anterior delante de él levantó la cola y se fue en dirección al corredor de encantamientos sonriendo harry lo siguió unos minutos más tarde harry encontró a fitch intentando lavar algunos graffiti de una estatua de calle pigia de keos la bruja que una vez había cortejado a mil brujos el hombre se giró con una mirada furiosa cuando harry se dirigió a él por primera vez pero al ver quién era la mirada casi se derritió en una sonrisa casi lamento molestarlo señor fí quiero decir argues pero vi algo que pensé que debería saber el hombre arqueó una ceja sospechosa mira estaba saliendo de las mazmorras cuando vi a tres griffindors creo que se llaman black lupin y potter sosteniendo un enorme pergamino doblado que estaba un poco golpeado decían cosas como fitch no nos atrapará ya que tenemos esto y será una gran broma mientras nadie encuentre el pergamino no sé qué era el pergamino pero pensé que podría ser algo que no deberían tener o que te causaría problemas ahora fitch realmente sonrió el sudó de lo detuvo en su camino a las mazmorras temprano a la mañana siguiente fitch le arrojó unas cuantas probablemente confiscadas empanadillas de calabaza y sonrió gracias por el consejo harry no sé exactamente qué era ese pergamino pero esos cuatro idiotas que se hacen llamar merodeadores parecían al borde de las lágrimas cuando los atrapé y les quité su posesión ahora guardado de forma agradable y segura en mis archivos seguros harry le devolvió la sonrisa me alegra oírlo argues y estoy feliz de poder ayudar fitch se alejó silbando una alegre melodía mientras harry consideraba las mejores formas de acceder a los archivos del hombre y tomar prestado el mapa mientras esté allí a tiempo para el primer año de fred y george es todo mío lo sentimos merodeadores pero vuestro sacrificio es por una buena causa 17 de junio de 1977 la primavera dio paso al comienzo del verano con un frenesí de actividad harry continuó intentando aprender de ave peli sus desprevenidos instructores en jaguets entre sus estudios su servicio a los magos y ayudar a ave y quispea mantener el director en funcionamiento harry sintió como si nunca más tuviera un momento para pasar el rato en el bosque con colin y goat de hecho ocuparse del director en las primeras horas de la noche antes de que apareciera quispea estaba empezando a convertirse en responsabilidad de harry al igual que preparar las cosas para el día los fines de semana ave había empezado a desaparecer en momentos aleatorios sólo para aparecer más tarde luciendo incluso más enojado de lo normal oye harry había susurrado mundungus flecher una noche a principios de junio crees que el viejo ave tiene una novia secreta harry había parpadeado y había tratado de no formarse una imagen mental de ave y alguna mujer juntos haciendo o demasiado tarde puso cara de torturado gracias dan no puedo dejar de ver eso ahora él puede tener nevera un dalco borracho ofreció magnánimamente a todos los que son alguien ya lo han hecho replicó marcial sorne harry los había maldecido a todos mientras limpiaba el charco de la jarra que dalco había vaciado sobre la cabeza de marshall para ese al parecer dalco podía decir lo que quisiera sobre su esposa pero sería mejor que nadie más se atreviera a hacerlo parecía que todos los demás también estaban ocupados escuchó que los errores habían sido inundados con llamadas sobre disputas domésticas pequeños robos borracheras públicas y peleas públicas a medida que la guerra se calentaba lentamente también lo hacían los ánimos de todos la hora alice incluso le había enviado a harry un mensaje de último minuto para que se reuniera con ella en las tres escúbes para su registro mensual la encontró en las cocinas en medio de despertar al anciano beguendo que habían visto en su primer paseo por el pueblo el hombre completamente borracho había empezado a arrojar hogazas de pan a los que sin arrows y a maldecir inarticuladamente es hora de encontrarnos harry había llamado alice con una sonrisa mientras se agachaba para aturdir al mago borracho estás haciendo algo ilegal que yo debería saber y sigues respetando a los magos tupefay como tus mejores bla bla estupefaciente bla el hombre cayó al suelo hecho un montón no nada ilegal que deba saber y claro sigo lamiendo las botas de cada portador de varita que veo respondió harry desde detrás de una puerta entreabierta completamente divertido genial resopló mientras le ponía esposas amortiguadoras de magia al hombre buena charla te veo el mes que viene y ella y el juerguista que tiraba pan desaparecieron en un estallido de aparición hoy sin embargo cuando harry regresó de una estancia bastante productiva por la mañana en los invernaderos sraud realmente no lo supervisó mucho ya que lo puso a podar hierbas no amenazantes lo que le dio muchas oportunidades para la cosecha oportunista de varias plantas mágicas encontró a ave sentado en una mesa en el sala pública aún sin abrir aparentemente esperándolo sentarse harry se sentó dándole a ave una mirada inquisitiva qué está sucediendo el viejo camerero lo miró con franqueza no estaba seguro de si debería decirte esto pero bueno supongo que debería saberlo se recostó en su silla probablemente todo esto vaya a bajar y pronto no debes involucrarte me oyes y que de qué estás hablando estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta de que uso el pub para obtener información no cosas sobre ese señor oscuro y sus muchachos que le cuento a mi hermano harry asintió con impaciencia ave suspiró bueno yo y algunos otros que vigilamos a diferentes personas hemos estado escuchando rumores sobre lo mismo habla de que los mortífagos tienen algo planeado para el día en que jaguet se envía a los niños a casa para pasar el año harry se inclinó emocionado pero eso es el próximo viernes que van a hacer ave negó con la cabeza nadie está realmente seguro algunos murmullos sobre el expreso de jaguets mi hermano cree que van a atacar el tren en su camino a king's cross o tal vez atacarán el propio andén 934 él y su banda de locos están colocando guardias en el tren y puestos de avanzada con gente lista para aparecerse a lo largo de la ruta y en la estación aunque sentía bastante curiosidad acerca de esta banda de idiotas del director harry lo dejó para más tarde pero que no crees que ese es el plan no sé tal vez ave soltó un mordisco con frustración pero no tiene ningún sentido que voldemort ataque un tren lleno de niños especialmente porque muchos de ellos son hijos de sus propios seguidores el hombre todavía está intentando conseguir reclutas conseguir credibilidad para su causa entiendes lo peor que podría hacer ahora es mostrarse como un asesino que incluso amenazaría a los niños sangre pura el mismo problema si golpea la plataforma eso eso tiene mucho sentido harry se mordió el labio confundido entonces porque dumbledore cree que lo hará al vez conoce a este hombre dice que no es el más estable no lo sé bueno dumbledore tiene razón en eso algunos de los planes de voldemort en mi época no eran exactamente sensatos tomar el tren o el andén sería una gran declaración y al vez reconoce que voldemort se está cansando de permanecer relativamente tranquilo no ha pasado nada importante desde hal excepto esos ataques a las oficinas de extensión entonces qué crees que va a hacer una nube oscura se posó sobre los rasgos de ave mientras el hombre suspiraba honestamente no estoy realmente seguro pero si no va por el drama bueno yo y algunos otros que conozco sospechamos que cualquier cosa que esté planeando sucederá mucho después de que el express llegue a londres todos los niños de hogares mágicos simplemente irán a casa por red club traslador o side alone pero los nacidos de muggles tendrán que pasar por la estación hasta los vagones y otros trenes con sus familias un peso de plomo se instaló en el estómago de harry crees que irá tras ellos no si lo sospecho simplemente no creo que esté dispuesto a cabrear a lo sangre pura que podrían estar considerando apoyarlo pero los hijos de muggles demonios eliminar a algunos de ellos podría en realidad ganar a algunas personas a su lado y ciertamente complacerá a los que ya están allí pero si él hace esto entonces lo que sea que les vaya a hacer no será grande ni llamativo creo no va a enviar mortífagos a luchar en medio de la parte muggle de kings cross puede que sea malvado pero no veo a nadie en su lugar arriesgándose a alienar su base al violar el estatuto del secreto no todo estará tranquilo esa es mi apuesta silencioso e inteligente tal vez simplemente seguirlos hasta sus casas y matarlos allí que sea un problema muggle no algo que deba preocupar a los errores en su mente harry imaginó a gemahí en y charlando felizmente con sus padres sobre sus aventuras de ese año mientras figuras enmascaradas con túnicas negras irrumpían y llenaban su cocina con luz verde y dumbledore está planeando algo en caso de que este sea el plan de voldemort no él no lo es como dije cree que el ataque se producirá en el propio tren o en el andén ave suspiró para ser justos tiene un número limitado de personas con quienes trabajar simplemente no puede cubrir ambas posibilidades joder respiró harry pero qué pasa con los errores porque su grupo o lo que sea tiene que ser el único que se ocupa de esto piensa muchacho seguramente dmle tendrá algunos de sus espías ahí al menos albes puede intentar proteger a la gente con personas en las que puede confiar y que no son espías harry se abstuvo de poner los ojos en blanco y recordarle a ave peter pettigel de todos modos no sería un espía al menos hasta dentro de un tiempo ahora continuó a ver fort con brusquedad he estado trabajando con algunas personas que están preocupadas por el posible objetivo de un hijo de muggle si estamos tratando de arreglar las cosas estás ayudando harry soltó incrédulo ave lo fulminó con la mirada sí soy me han dicho que hacer lo que se pueda para salvar a la gente es lo que hace la gente decente replicó con voz llana harry reprimió una sonrisa y no dijo nada él él realmente me escuchó esa noche supongo de todos modos tenemos un plan puedo saber qué es bueno lo harás si dejaras de interrumpirme ave respondió bruscamente y harry murmuró una disculpa como estaba tratando de decir he estado trabajando con algunas personas para preparar algo la hermana de un hombre que trabaja para el departamento de transporte mágico se llama keredoc dirban está enseñando estudios muggles en la escuela este año ha estado tratando de advertir discretamente a los hijos de muggles que podrían estar en peligro real aunque debe tener cuidado de que no llegue a mi hermano o al ministerio ambos quieren evitar el pánico por lo que en realidad no se comunican con las familias nacidas de muggles sobre la guerra si pueden evitarlo hasta ahora tiene unos 12 hijos de muggles y sus familias al tanto el doctor dirban consiguió que se autorizaran trasladores para la mayoría de ellos a escondidas se llevarán las llaves del puerto de hul donde habrá un barco esperando para llevarlos a todos a bélgica después de eso probablemente intentarán encontrar un lugar en bausbatons o ilvermorny o donde sea harry frunció el ceño por qué no trasladarlos directamente a bélgica haberford negó con la cabeza es imposible obtener permiso para tantos trasladores internacionales sin pasar por un par de oficinas del ministerio sabemos que tiene espías por todo el ministerio así que no podemos arriesgarnos a que algunos se dé cuenta además sería un trabajo conseguir trasladores internacionales para los hijos de muggles y mucho menos para sus familias hizo una pausa pensativa originalmente pensé en ponerlos en una de esas cosas voladoras muggles e aviones proporcionó harry sí esos pero la idea de tratar de proteger algo tan alto que podría ser golpeado por un hechizo desde el suelo nos tenía a todos demasiado preocupados es mucho más fácil proteger el barco pues de todos modos va a ser un gran trabajo no podemos simplemente reunirnos con las familias en la estación ya que eso llama la atención sobre lo que estamos haciendo y podría comenzar una pelea en medio de kings cross diferentes grupos de nosotros nos reuniremos con un par de familias cada una en sus casas o en londres para llevarlas al puerto con trasladores y en side alone harry asintió lentamente asimilando todo todo esto era muy complicado dajama ayudar puedo luchar a ver resopló como el infierno eres demasiado joven todavía no eres lo suficientemente bueno y te atrapan y el gay mod te cortará el culo además realmente quieres declararte como un mago ante un grupo de personas que no conoces maldita sea maldita sea maldita sea ahora les cuento todo esto por algunas otras razones primero sé que has notado que he estado fuera y no quiero que se te ocurra interferir periodo quizás lo descubras de todos modos ya que jed es uno de los pocos lugares a los que la gente puede acudir si las cosas van mal kispi no llegará esa noche hasta las 8 así que mantendrás este lugar bajo control si las cosas se ponen complicadas la gente podría empezar a aparecer en los establos así que quiero que estés preparado para eso tú y yo pasaremos este fin de semana haciendo pociones curativas no soy un sánede y tú tampoco pero por mucho que te hayan lastimado en el pasado espero que sepas lo básico harry asintió complacido de tener un posible papel que desempeñar incluso si no fuera capaz de unirse a la lucha pero porque venir aquí porque no es simplemente a san mango luchando por familias muggles en el mundo muggle es demasiado fácil que eso se convierta en una violación del estatuto de secreto incluso si toda la pelea se lleva a cabo en la casa de alguien además incluso si lo que hacemos no es ilegal a ninguno de nosotros le gustaría presentarse como personas que se oponen a voldemort todos usaremos glamour para eso también los heridos vendrán primero aquí o a uno de los otros lugares seguros y luego si es necesario continuarán con una historia adecuada para explicar sus lesiones abel lo miró seriamente también espero no tener que decirte que mantengas la boca cerrada sobre esto mucha gente se jugará el cuello por gente que no tiene forma de defenderse no se lo digas a nadie incluido kisby el sabe que pasa algo pero lo mantendré al margen en caso de que necesitemos un abogado mientras tanto si escuchas a alguien decir plataforma 9 trae tu trasero directamente hacia mí esa es la frase clave que estamos usando para esta tontería lo haré ave harry le dio al hombre una pequeña media sonrisa yo creo que es realmente fantástico que tú y otras personas estén haciendo esto el hombre lo despidió con un bufido grandes malditos héroes todos nosotros escupió sarcásticamente 20 de junio de 1977 el lunes siguiente por la mañana un harry quejoso caminó penosamente hasta la enfermería del hospital curándose las manos sangrantes había estado trabajando con hagrid otra vez y los nars más jóvenes que hagrid supervisaba habían empezado a seguirlo de nuevo esta vez sin embargo harry les ofreció un poco de pan lo que hizo que se enfurecieran y lo atacaran con gran prejuicio bien ahora lo sé no le des comida ni nada a los nars si no quieres pasar media hora sacándote las púas de las manos le había dicho a hagrid que estaba bien pero el semigigante insistió en que visitara a madame ponfrey para que le vendaran y le dieran una poción para combatir las infecciones cuando llegó el ala estaba vacía de estudiantes mientras madame ponfrey parecía estar haciendo un inventario de sus tiendas disculpe señora pero los ojos de ponfrey se abrieron cuando vio sus manos hagrid me envió por esto la metro una le dio a sus manos heridas una mirada casi depredadora antes de llevarlo a una cama estaba revolcándote niña dios mío deberías haber venido directamente a mí vine directamente a ti bueno carraspeó estos estarán tiernos por un tiempo pero puedo arreglarlos lo suficientemente bien como para que mañana ni siquiera sepas lo que pasó ella partió hacia los armarios de la tienda y regresó con algunas pociones bueno bebe mientras harry tragaba el último de los viles brebajes ponfrey le dirigió una mirada extraña y lo condujo a su oficina un movimiento de su varita colocó barreras de privacidad para asombro de harry no sé si te das cuenta pero después de haberte tratado a principios de primavera soy consciente de bueno balbuceo lo que eres joven él la miró con los ojos nublados por la sospecha sí soy pero abel me dijo que no puedes revelar esa información sin su autorización porque hiciste algún juramento verdad de hecho asintió gravemente pero siento que es mi deber preguntarte está seguro de que ocultar lo que eres y no asistir a la escuela es realmente lo mejor para ti sí su respuesta fue inmediata y absoluta realmente aprecio su preocupación señora pero a veces a veces pensar que nada es mucho más seguro e inteligente que ser algo la metro une todavía parecía inquieta además en cierto modo la sentencia que me dio el vice en gamot me ha ayudado estoy aprendiendo mucho trabajando con hagrid y ayudando a los profesores braut y slugón él sonrió incluso si no se dan cuenta en realidad me están enseñando y ave también me enseña muchísimo en casa pomfrey no le devolvió la sonrisa en cambio ella lo estaba mirando con una mirada extrañamente evaluadora buscando algo más que decir no se dio cuenta cuando ella sacó su varita y apuntó a su mano izquierda menor avionge de repente apareció un fino corte en la parte superior de su mano y un estrecho hilo de sangre se enrolló hasta el costado de su palma qué demonios madame pomf la metro une habló por encima de su conmocionada indignación como si estuviera dando un sermón hay una serie de hechizos curativos que se pueden usar en las eraciones ya sean menores como esta o más graves el más básico de ellos es san es reditus para lanzar el hechizo uno solo necesita hacer un suave movimiento de su varita desde el borde más alejado del corte hasta el borde más cercano mientras entona el encantamiento y mantiene constante el flujo de magia así apuntó su varita a harry quien estaba ocupado mirándola boquiabierto san es reditus la carne de su mano inmediatamente se volvió a unir borrándose toda evidencia del corte pomfrey apuntó su varita a su mano izquierda el menor avión que apareció un corte fino similar ella le entregó su varita ahora tú harry sorprendido harry de todos modos agarró la varita extranjera que parecía enfurruñada en su mano pero de todos modos se calentó un poco y copió su movimiento san es reditus ambos sonrieron cuando su mano de repente quedó intacta sin embargo este hechizo sólo funcionará en heridas relativamente menores quizás más adelante trabajemos en otros un poco más desafiantes su sonrisa se volvió bastante diabólica dime qué sabe sobre la curación de quemaduras 24 de junio de 1977 harry se dio cuenta de que nunca había apreciado realmente lo difícil que tuvo que haber sido ser gemayen y granjer y ron wisi no era que hubiera logrado una comprensión ilustrada sobre lo que era ser una brillante mujer nacida de muggles o ser el hombre más joven de una familia pobre de sangre pura esas cosas habría dicho si le hubieran preguntado probablemente estaban fuera de su alcance pero hoy por primera vez simpatizó plenamente con ellos como amigos que tenían que sentarse pacientemente y esperar mientras alguien querido para ellos estaba haciendo cosas peligrosas y aterradoras gemayen y había tenido que esperar con un ron inconsciente mientras harry se enfrentaba a snap en realidad quirel en realidad voldemort en primer año ron se había visto obligado a quedarse en el pasillo hundido mientras harry se dirigía a la cámara de los secretos ambos habían tenido que sentarse a ver cuántos juegos de quittich cuando harry consideró aconsejable lanzar una bomba casi directamente a la tierra y habían tenido que permanecer en las gradas mientras luchaba contra un dragón y entraba en un oscuro laberinto lleno de bestias trampas y otros horrores tuvieron que sentarse y lidiar con el hecho de que en realidad no podían hacer nada para ayudar a su amigo ser la persona involucrada en situaciones de vida o muerte parecía sorprendentemente más fácil que ser la persona que tenía que esperar a su ser querido mientras estaba involucrada en una situación de vida o muerte reflexionó harry mientras pasaba pintas a los barflies que entré pesadamente en el jet justo después de su apertura el día de la salida de jaguets ya eran las tres y media en 30 minutos el expreso de jaguets llegaría a la estación de kings cross y después de eso a b y sus secuaces comenzarían a intentar contrabandear a hijos de muggles y sus familias a un barco que los llevaría a bélgica todo el día harry había abrigado con sentimiento de culpa la esperanza de que llegaría la noticia de que el director había estado en lo cierto y los mortífagos atacaron el tren en el camino por supuesto siendo fuertemente golpeados por las fuerzas del grupo desconocido de dumbledore en la fantasía de harry no llegaron noticias de ese tipo a b salió a las dos y media para ponerse en posición ahora harry esperaba que la información de inteligencia que sugería un ataque hoy fuera incorrecta faltan tres minutos para las cuatro dalcop contaba una historia sobre cómo evitó que el neasle del vecino le trajera roedores muertos parecía involucrar un intento de olvido mucho alcohol un incendio mal interpretado y una vera furiosa sonrió vagamente y se rió cuando los demás lo hacían cuatro cuarenta y cinco las familias tienen que viajar al lugar donde se encontrarán con los equipos de magos están todos en londres pero eso todavía lleva tiempo harry se dio cuenta de que estaba parado en la cocina no tenía idea de por qué había bajado allí cinco veinte harry le sirvió a mundungus una pinta de bunge barrells país mead en lugar del knackers mead que había pedido para gran sorpresa de ladrón 5 45 harry fue interrumpido de pensar lo peor por el sonido de un timbre fuerte y persistente que sabía que sólo él podía oír a b lo había introducido en las salas del establo alguien acababa de realizar un traslador o aparecerse en la cabeza sacado inmediatamente de su obsesión distraída harry le ladró a pel para que manejara la barra mientras casi corría hacia la puerta para bajar a los establos ni siquiera escuchó el sorprendido está bien harry de pel por favor que estés bien ave por favor que estés bien ave por favor que estés bien ave bajo las escaleras como un trueno e irrumpió en el establo para encontrar a un hombre enorme como un oso de unos veintitantos años con cara de grandiero y un brazo colgando de su hombro por nada más que huesos y unas cuantas tiras de carne deshilachada y ensangrentada quien diablos glamour ave dijo que todos llevaban glamour este podría ser él podría ser cualquiera los ojos del hombre se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar harry lo miró tontamente que qué hago tengo mi varita pero incluso si usara magia no conozco ningún hechizo curativo para algo como esto de repente su mente pareció volver a la vida sí pero al menos ya me han lastimado lo suficiente como para hacer algo torniquete hay que frenar la pérdida de sangre poción reabastecedora de sangre y lixer de costura poción para el dolor harry se quitó el cinturón y se acercó al hombre para apretarlo justo debajo de su hombro empapado el hombre gruñó un poco pero parecía tan descompuesto que apenas registró la aplicación del improvisado torniquete sin siquiera pensarlo harry convocó sin marita las tres pociones desde su lugar sobre la mesa del granero está tan fuera de sí que no lo notará y comenzó a verterlas en la boca del hombre masajeando su garganta hasta que tragó segundos más tarde la sangre disminuyó y la carne deshilachada de su brazo comenzó a intentar reconstruirse pero simplemente no quedaba suficiente piel ni músculo para eso él va a morir harry corrió hacia las pociones que estaban alineadas sobre la mesa ninguno de estos puede hacer nada más por algo como esto que puedo hacer debería intentar llevarlo arriba y enviarlo por red club a san mango sintiéndose desesperadamente impotente regresó junto al hombre se sentó y le tomó la mano alguien que sepa qué hacer que llegue pronto rezó en el silencio incluso las cabres habían dejado de hacer lo que estuvieran haciendo parecieron horas pero no pudieron haber sido más de uno o dos minutos cuando las campanadas de alarma sonaron de nuevo en la cabeza de harry cuando dos mujeres entraron con un traslador tuvo una breve impresión de una abuela y una pelirroja antes de que disolvieran sus glamour y corrió hacia el hombre caído harry se apartó corriendo de su camino una era una mujer bonita de unos 20 años con cabello oscuro y rostro amable o merlin doctor doc por favor puedes oírme las lágrimas comenzaron a correr por su rostro el otro de aproximadamente la misma edad pero alto de cabello más oscuro y de constitución poderosa miró a harry con ojos sospechosos palabra clave ella chasqueó o e plataforma 9 su rostro duro se suavizó un poco le diste algo para hacer nada todo iba muy rápido harry le rogó a su mente que lo alcanzara sí sí me puse el cinturón como un torniquete luego le di pociones de reabastecimiento de sangre suturas y dolor no sé si hicieron algo eso es un buen trabajo se volvió hacia su compañero gin gin usted y doc tenían una tapadera resuelta verdad la mujer más pequeña sintió vagamente sí no lo fue aunque no pensamos en algo para cubrir algo como esto pero puedo modificarlo un poco ella pareció recuperarse sí puedo cubrir esto hazlo llévalo a casa de mango ahora y por favor infórmame cuando puedas la mujer de cabello oscuro sintió agarró al hombre doc suministró la mente de harry y los desapareció a ambos con un pop harry hizo una mueca cuando las campanas de las alas sonaron en su cabeza tras su partida la mujer restante suspiró y se pasó una mano ensangrentada por el cabello mientras se recostaba contra un fardo de paja realmente era bastante grande fácilmente más de seis pies de altura pero en ese momento parecía encogerse mientras miraba hacia la nada harry la recorrió con la mirada y notó una serie de laceraciones y moretones se dirigió a la mesa de pociones y tomó un ilixer para coser un ungüento para hematomas y una poción para el dolor señora dijo vacilante mientras se acercaba lentamente a ella ella lo miró a los ojos y él le tendió las pociones ella parpadeó y los aceptó gracias niño ninguno de los dos habló mientras ella tomaba las pociones y comenzaba a picar el ungüento pero harry se estaba desmoronando a medida que pasaba cada segundo finalmente no pudo soportarlo más por favor sabes puedes decirme si a veces está bien la mujer lo miró sorprendida como si hubiera olvidado que él estaba allí pero luego asintió bruscamente si él es uno o dos equipos obviamente tuvieron problemas pero no escuché que el suyo también supongo que estará con las familias que que llegaron al barco eso debe significar que algunas familias no lo lograron cristo la mujer seguía hablando estoy seguro de que volverá pronto se dio cuenta de que ella intentaba sonar reconfortante pero su voz temblaba un poco yo a soy a delis dirborn ese ese hombre es mi hermano doc quiero decir que de doc y su esposa gin o entonces eres profesor en jaguets verdad ella sonrió un poco mientras asentía lo hiciste bien con mi hermano gracias harry asintió con la cabeza realmente espero que esté bien profesor se sumieron en un breve silencio que se rompió abruptamente cuando la mujer maldijo mierda chico cuando lo encontraste tenía el mismo aspecto que cuando llegamos por supuesto quiere decir yo no le hice eso ella agitó la mano con irritación no lo sé pero sus rasgos grande cabello castaño 20 años se veía así cuando llegaste aquí bueno si afirmó harry confundido la mujer se llevó las manos a la cabeza o merlín su glamour debe haber disminuido cuando se lastimó se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro por el suelo del establo hasta que se detuvo abruptamente y dijo más para sí misma que para harry así que probablemente lo sepan saben que doc estuvo involucrado una risa amarga bueno mierda ambos se sobresaltaron cuando escucharon un pop justo afuera de la puerta del establo y ave irrumpió en la habitación tenía algunos cortes y algo de sangre en su túnica pero por lo demás se veía bien harry pensó que podría estallar por el alivio que de repente lo recorrió escuché sobre doc gin lo lleva preguntó sin preámbulos el profesor dirberna sintió rápidamente perdemos más no y todas las familias que lo lograron están en el barco acaban de salir de hula hace unos minutos burke se pondrá en contacto con nosotros cuando su hermano los lleve a bélgica el joven profesor suspiró doc perdió su glamour no estoy seguro de cuándo mientras ave maldecía continuó será mejor que regrese a la escuela en caso de que alguien de mango o del ministerio venga a notificarme que ha sido herido cuando se fue miró a harry gracias de nuevo niño a veces sentó pesadamente tienes preguntas nos ocuparemos de ellos más tarde sólo sé que sacamos a la mayoría de las familias pero no todos doc fue el peor de los heridos de repente golpeó a harry con un hechizo de limpieza que hizo desaparecer la sangre del hombre de su túnica voy a descansar un poco mantén las cosas abajo hasta que aparezca kissby no le cuentes a nadie sobre esto entiendo me alegro mucho de que estés bien ave ave gruñó pero sus ojos eran suaves fuera contigo hay trabajo por hacer y el trabajo aún no está terminado 25 de junio de 1977 harry no vio a ave durante el resto de la noche kissby fue molestado cuando harry le informó que ave estaba enfermo el hombre no estaba interesado en pasar la noche del viernes solo pero harry simplemente se encogió de hombros y cumplió con su toque de queda de las 9 de la noche de todos modos cuando llegó al establo ave se había ido probablemente se había retirado a su dormitorio o se había ido para reunirse con sus contactos al día siguiente se levantó al amanecer para esperar en la entrada de la entrada a la lechuza que le traería la primera edición del profeta de la mañana realmente los magos notarían lo que pasó ayer sus ojos estaban ocupados escaneando el cielo por lo que no notó de inmediato que el trío se acercaba al pub buenos días niño harry giró su mirada hacia él con un sobresalto bonita vigilancia constante allí el profesor dirborn mucho menos desaliñado sonrió mientras ella caminaba junto a él por las escaleras hacia el pub un hombre muy alto y de piel oscura le dirigió una mirada curiosa pero no dijo nada el tercero del trío era bueno harry honestamente no podía pensar en ninguna palabra más que perfecto para describir al joven cuyos ojos brillaban con alegría reprimida parecía la estatua de algún dios griego de pelo oscuro y ojos azules cobrado vida un dios griego vestido con pantalones negros demasiado ajustados y una camisa negra hinchada con cordones hasta el pecho harry sabía lógicamente que con esa ropa el hombre debería haberse visto ridículo pero bueno creo que gemahía ni probablemente diría que lo hacen lucir apuesto le dio a harry una mirada francamente evaluadora bueno buenos días sonrió con una sonrisa blanca y arqueó una ceja sugestivamente y a tal vez gemahí en y diría libertino en su lugar el hombre extendió con gracia su mano dándole a harry una vista de un cuchillo de plata pulida en su cintura y una varita plateada enfundada alrededor de su antebrazo encantado de conocerlo soy capri burke capitán de the bachelors delight y uno de los infames hermanos burke su sonrisa se hizo más amplia quizás hayas oído hablar de nosotros aunque su aparente arrogancia y su llamativa sonrisa gritaban hilderoy laghard el aire de picardía que lo rodeaba le dio a harry una impresión muy diferente a no 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 lo he hecho señor pero es un placer conocerte porque hice esa pregunta harry sintió que su rostro se calentaba cuando estrechó la mano del hombre o por el amor de dios tiene cuánto 14 15 años dirbond se burló guárdalo en tus pantalones cafri estamos aquí por negocios no por abuso de menores el capitán burke hizo un puchero de decepción qué lástima no crees ojos verdes e harry se sonrojó más profundamente y se tambaleó luego rápidamente le rogó al mundo que se lo tragara entero de qué carajo estoy hablando aparentemente el mundo lo estaba ignorando ese día y no le hizo caso los dos hombres se rieron de una manera bastante amable cuando entraron al bar él simplemente está jugando contigo ignora eso chico si quieres mantenerte cuerdo sonrió el profesor dirbond ah y probablemente deberías volver a tu habitación unos cuantos más vendrán y es posible que se asusten porque no te conocen harry asintió mientras observaba como la puerta se cerraba detrás de ella y trataba de deshacerse de la palpable rareza que sentía después de conocer al capitán burke esperó unos cuantos segundos y luego rodeó la cabecera atravesó la puerta del establo y luego llegó a la cocina hizo una pausa y escuchó durante varios minutos hasta que estuvo seguro de haber localizado el sonido de pasos sí definitivamente están arriba en el pasillo el sonido de sus pasos cesó abruptamente algún tipo de hechizo silenciador o protección en cualquier habitación en la que se encuentren mordiéndose el labio pensó que valía la pena intentarlo se acercó al pequeño cuadro y susurró ariana puedes oírme está ahí ariana fueron necesarios unos buenos 10 minutos de suave empujón para lograr que un joven retrato de aspecto muy gruñón entrara en el encuadre y le lanzara una mirada venenosa o olvidé que no eres una persona mañanera ariana ella pronunció el ceño e hizo un gesto que claramente significaba seguir adelante lo siento pero te importaría sintonizar la radio en cualquier sala en la que se lleve a cabo la reunión la nube de tormenta en su rostro se disipó un poco mientras se ponía pensativa unos momentos más tarde salió corriendo del marco y devolvió un trozo de pergamino de la habitación amarilla metno y pso utitna ugo y wong paseo de tabes sabe que quieres espiarlos y ar bueno no 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 lo hace pero no es que le vaya a contar a nadie lo que dicen sólo quiero saber qué está pasando puedo suplicarte si quieres ariana vaciló e hizo un gesto o está bien entonces se sentó en el sillón y sintonizó la radio hasta que se encendió una conversación que ya estaba en curso en una de las habitaciones de invitados difícilmente filántropos burke ayudamos una vez sí pero si quieres que de bachelero de elizabeth ayuden a tu causa nuevamente sacarás oro de alguna parte después de todo tenemos que pagar a nuestras tripulaciones comprendido apreciamos su ayuda y la tendremos en cuenta profesor dirborn qué hay de tu gente cramer en este punto creo que clar que estaría de acuerdo en que estamos satisfechos con un acuerdo mutuamente beneficioso la voz que respondió era femenina entrecortada y aguda pero tenía un tono mordaz de repente harry imaginó un delicado colibrí con un pico afilado escuchó a otro hombre murmurar de acuerdo mis amigos ciertamente disfrutaron la oportunidad de hacer algo más para ayudar a otros contra esas mierdas continuó la voz entrecortada casi podía oír una sonrisa salvaje a través de la radio yo creo que conozco esa voz de donde su mente se esforzó ante su débil reconocimiento como una lengua pincha un diente flojo bien en cuanto a las bajas continuó el profesor dirborn perdimos a las dos familias que no llegaron al punto de encuentro y al padre de uno de los estudiantes de mi grupo no hay evidencia de que los mortífagos nos esperaran parecieron sorprendidos cuando sacamos nuestras varitas y el que golpeó a doc tuvo un tiro afortunado nuestro problema más inmediato como ya dije es que el glamour de doc falló amström intenta mantener a un asociado cerca de su habitación en el hospital en todo momento y gin está allí tendremos que esperar y ver si surge algo de esto vivirá preguntó la familiar voz de niña cramer no hubo respuesta por lo que harry asumió que el profesor había sentido cuando escuchó la voz decir bien esa voz definitivamente me resulta familiar pero no conozco a nadie llamado cramer harry comenzó a repasar a todas las mujeres adultas mágicas que conocía y pronto descubrió que no era una lista terriblemente larga en ese momento gruñó a b veremos qué pasa y nos reuniremos dentro de una semana aquí siguieron algunos murmullos de sentimiento pero luego un tenor agradable los interrumpió qué pasa con tu hijo ave lo vi afuera cuando llegué se puede confiar en él él es quien mantuvo a doc con vida el tiempo suficiente para que los sanadores pudieran sacarlo adelante will dijo el profesor dirborn no te preocupes por él armstrong añadió a b el chico sabe lo que es importante y cómo guardar un secreto puedes confiar en harry si necesitas enviarme un mensaje y no estoy cerca puedes decírselo a él harry dejó de revisar a los posibles dueños de la voz entrecortada el tiempo suficiente para disfrutar de una pequeña hulide de satisfacción harry preguntó la mujer llamada cramer harry el petardo ave debió haber asentido no es el quien talla por abril con golden mcner ave debió haber asentido de nuevo porque un silbido bajo e impresionado resonó en la radio en realidad ese es el pequeño desgraciado que sacó al viejo mcner de la vida mortal preguntó el capitán burke si respondió dirborn el chico parece saber de qué se trata así que canalla será mejor que dejes de intentar corromper al pobre muchacho hablas en serio o profesor ahora estoy definitivamente interesado en corromperlo toca al chico y tendrá que ser el fall burke amenazó ave rotundamente cramer se rió por lo que he oído el niño probablemente pueda cuidar de sí mismo muy bien haber ford la mujer suspiró con deleite debería pensar en conseguirle un pequeño regalo de agradecimiento gracias a él esa vaca oliver hornby fue enviada a askebel su risa tintineante se volvió cruel simplemente dudo que los dementores aprecien su sentido de la moda los demás podrían haber respondido harry no lo sabía vagamente registró los sonidos de la gente poniéndose de pie a través de la radio pero algo que dijo la mujer había quedado atrapado en un bucle en su cerebro gracias a él esa vaca oliver hornby oliver hornby espera sabía ese nombre antes de venir al pasado antes de que ella viniera al jefe para hacer la inspección aunque no lo reconocí entonces por él esa vaca oliver hornby oliver hornby porque oliver hornby la voz en su mente se hizo más clara porque oliver hornby porque oliver hornby se estaba burlando de mí porque oliver hornby se estaba burlando de mí por mis lentes simplemente dudo de los dementores sólo recuerdo sólo recuerdo haber visto un par sólo recuerdo haber visto un un par de grandes ojos amarillos la boca de harry se abrió en estado de soki su mente tartamudeó en absoluta incredulidad de ninguna manera esto no puede ella no puede debo haber escuchado mal debo haberlo escuchado volviendo a la vida tan rápido como había caído en el trance de sus recuerdos subió corriendo las escaleras de la cocina y entró en la sala pública justo cuando los invitados de ave bajaban las escaleras sus ojos pasaron volando por el capitán el profesor un hombre delgado y pelirrojo a b el hombre de piel oscura armstrong su mente lo adivinó y se posaron en la pequeña mujer parada en el rellano a pesar de tener alrededor de cuarenta y tantos años vestía pantalones maranes ceñidos que hacían que incluso los pantalones de burke parecieran holgados y un andrajoso chaleco safari cubierto de bolsillos su cabello castaño brillante estaba veteado de gris y le llegaba a los hombros cortado en una línea perfectamente recta gafas colocadas sobre su nariz gafas cuyos bordes eran plateados y sobresalían un poco en la parte superior de la montura extendiéndose en puntas afiladas y dentadas brillaban con un brillo perfecto recordándole a los cuchillos quirúrgicos cuando ella se giró para mirar la repentina intrusión el reconocimiento retumbó en el como adrenalina inyectada directamente en su torrente sanguíneo es ella dios mío es realmente ella merte la llorona estaba en cabeza de cerdo una merte gimiente que camina habla de mediana edad y decididamente no está muerta bueno jódeme respiró harry la mujer arqueó una ceja en su dirección qué pasa contigo parece que has visto un fantasma capítulo 15 25 de junio de 1977 la mano de harry tembló mientras bebía un gran trago de su segundo vaso de ovrens ave debe saber que esto es serio sacó las cosas buenas escuchó a lo lejos el ruido de la red flu y el sonido de alguien limpiándose está bien está bien estoy aquí aunque es demasiado pronto para que cualquier persona civilizada esté consciente especialmente una persona que fue despertada bruscamente y necesita urgentemente una poción para la resaca es decir dame una poción para la resaca bastardo refunfuñó pel mantén tus bragas puestas aquí el ruido de un vaso en el mostrador pel respiró aliviado o gracias a merlín por esto de repente ave y pel estaban en su mesa mirando lo expectantes e los demás y ella debieron haberse ido no debería haberlos notado irse muchacho dije quieres explicarme qué error tienes en el trasero ahora que pel está aquí como querías harry tomó otro trago de su whisky pregunté por pel su mente parecía no poder funcionar correctamente bueno bueno esa mujer la que estuvo aquí mirto ave golpeó con el puño espera muchacho ella no quiere que la gente hable de lo que está haciendo pel se rió bueno si estás hablando de mertel cramer sospecho que ella está involucrada en encantamientos ilegales tráfico de artículos magels encantados ilegalmente y probablemente no un poco de vigilantismo entre muchos otros crímenes nuevos y emocionantes los otros dos lo miraron fijamente que pel preguntó inocentemente existe ofertas nocturnas aquí todo el tiempo y yo era abogado si recuerdas un día se me acabará el dinero y tendré que aceptar más casos no está de más conocer a personas que podría necesitar asesoramiento legal a un precio razonable ave estaba diciendo algo la mente de harry no estaba haciendo mucho más whisky más whisky ahora sí es una buena idea muchacho me escucharías para qué carajo estás hablando de mertel cramer yo yo la conocía la conocí antes en mi tiempo entonces has conocido a otras personas aquí que conocías allí no hizo que se te ablandara la cabeza harry suspiró temblorosamente no no lo entiendes estoy haciendo todo esto mal hizo una pausa y cerró los ojos bueno recuerdas que te hablé de la cámara de los secretos ya sabes con el basilisco los dos hombres mayores se sintieron con impaciencia hice que mencioné que la cámara había sido abierta antes en los años 40 por tom videl poldemort cuando era estudiante entonces la última vez que enfrentó al basilisco a los estudiantes mató a uno de ellos una mujer su nombre era mertel warren pero mira la conocí porque se convirtió en un fantasma la llamamos mertel la llorona vivía en el baño de niñas donde estaba la entrada a la cámara hablé con ella muchas veces en mi segundo año y luego nuevamente el año pasado esa mujer a la que llamas cramer definitivamente es mertel la llorona sólo ella creció ella ella debería estar muerta muerta cuando era adolescente no una mujer de mediana edad no muerta estaba respirando demasiado rápido tomó un trago de whisky sólo para darse cuenta de que ave el bastardo había cambiado su vaso por uno con agua pel y ave lo miraron fijamente el ex abogado fue el primero en despertarse pero harry dijo suavemente ningún estudiante murió cuando se abrió la cámara de los secretos en los años 40 lo recuerdo bien varios quedaron petrificados pero luego los ataques cesaron se rumoreaba que esa era la razón por la que el pobre hagrid fue expulsado que se había quedado con la bestia responsable ave asintió no hubo muertes muchacho no habría olvidado algo así harry sintió que se estaba volviendo loco pero había uno sé que lo hubo lo vi todo en el diario de tom liddle y conozco a mertel diablos incluso se dio un baño de burbujas conmigo el año pasado los ojos de pel se abrieron como platos bien hecho muchacho no pensé que lo tuvieras dentro de ti harry farfuyó o ella es un fantasma fue espeluznante de verdad de todos modos sé que es ella incluso odia a olivejón vital como lo hacía su fantasma y antes su nombre era warren verdad se casó o algo así un breve asentimiento de haberford esto simplemente no tiene ningún sentido conozco a mertel a llorona la recuerdo no estoy loco las miradas preocupadas de ave y pel hicieron que harry se diera cuenta de que había dicho eso en voz alta ave hizo un gesto de impotencia no sé qué decirte muchacho recuerdas una cosa pel y yo sabemos que la verdad es diferente nadie murió en el fiasco de la cámara de los secretos mertel warren se casó con un tipo creció no murió cuando era adolescente son sólo hechos harry pel sin embargo de repente se quedó muy quieto con la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos qué pasa pel tal vez no sea no que ave ladró con impaciencia el viejo abogado sacudió la cabeza como para aclarar sus ideas tal vez tal vez no sean hechos no precisamente o tal vez sean definitivamente hechos tanto harry como ave intentaron presionarlo pero pel les indicó que guardaran silencio dame un momento sus ojos miraban a lo lejos está bien qué sabemos sabemos que mertel warren vivió en jaguets creció y se casó nadie murió en la cámara también sabemos miró a harry mientras el joven se levantaba indignado también sabemos que mertel warren fue asesinada por un basilisco cuando se abrió la cámara y se convirtió en un fantasma de jaguets acordado los otros dos asintieron ambos luciendo completamente confundidos también estamos de acuerdo en términos generales en que harry no está loco maldita sea murmuró el chico en cuestión mientras ave resoplaba a dónde vas con esto escúpelo por el amor de dios yo pel hizo una pausa y luego asintió para sí mismo creo que todos tenemos razón todos nuestros datos son precisos ambas versiones son ciertas así que hasta donde puedo ver sólo hay una explicación se giró hacia harry y se lamió los labios nerviosamente cómo sabes que viajaste en el tiempo y esa era la última pregunta que harry hubiera esperado y porque me besaron en 1995 y me desperté en 1976 respondió en un tono que decía que ahora le preocupaba la cordura de pel pero pel se limitó a sentir si el año es diferente y como estabas en lo que percibías como el pasado en una época en la que las personas los acontecimientos y las cosas eran en gran medida misterios para ti te resultaba fácil atribuir cualquier cosa nueva que no conocías como un misterio algo del pasado si no tengo idea de qué está hablando no tengo idea de lo que estás hablando pel suspiró piensa harry cuánto de lo que sucedió en la década de 1970 sabías realmente antes de regresar aquí harry frunció el ceño y lentamente comenzó a construir una lista bueno voldemort estaba en ascenso mis padres estaban en la escuela sé que dumbledore era el director y que mc gonagal sprout o kiflick week les enseñó sé que hagrid era el jardinero porque lo expulsaron de la cámara de los secretos ojo loco moody fue un ore durante la guerra frank y alice longbatten se reunió en algún momento am algunas personas se convirtieron en mortífagos bart y crouch trabajó en el dmle sigue adelante instopel y ar plantaron el sauce boxeador el grupo de amigos de mi papá se llamaba los merodeadores y ellos bueno hacían muchas cosas geniales con magia había cromántulas en el bosque fitch trabajaba en harwitz pomfrey también a y los quesley empezaron a tener hijos bill charlie y percy hasta el momento los gemelos no pueden haber nacido todavía no lo sé no creo saber nada más bell sonrió sombríamente cuánto sabes realmente entonces ante la mirada confusa de harry continuó puedes enumerar a todos los estudiantes de haguets en 1977 puedes enumerar todas las ofensivas que realizó voldemort en los años 70 puedes enumerar alguna acción ofensiva que tomó voldemort en los años 70 y que no hayas conocido aquí recuerdas los detalles precisos de alguno de ellos sabes el nombre de cada oreo trabajador del ministerio que estábamos haciendo ave y yo en el 77 aparte del conocimiento que adquiriste después del beso algo de eso no harry lloró frustrado por supuesto que no sabía esas cosas demonios todavía no sé la mayor parte sólo sé pequeños fragmentos la mayoría muy generales vale mira sé que debería haber prestado más atención a la historia del primer ascenso de voldemort probablemente podría ser mucho más útil pero pel sacudió la cabeza eso no es lo que quiero decir antes de que regresarás sabías tanto sobre la década anterior a tu nacimiento como yo sobre la década anterior a mi nacimiento que son sólo fragmentos cosas generales y cosas pertenecientes a mi propia familia este es precisamente mi punto no entiendo dijo harry miserablemente creo que puedo la voz de ave era grave e incrédula al mismo tiempo creo que puedo hacerlo se aclaró la garganta lo que pel está tratando de decir es que no sabe suficientes detalles sobre el momento en que aterrizaste para saber si es diferente de lo que eran tus años 1970 si pel pel asintió claro muchas cosas son iguales la mayoría de ellas que conocemos tienen que ver con jaguets los potter y sus amigos pero no es como si tú harry pudieras mirar un periódico y decir espera eso no sucedió no sucederá si no hubieras conocido al cramer es posible que ni siquiera hubieras notado las diferencias y apuesto a que hay diferencias probablemente muchos de ellos aunque dado los similares que parecen ser las cosas la mayoría no puede ser demasiado drástica harry negó con la cabeza por favor escupe lo que quieras decir simplemente no lo entiendo ave y pel compartieron una mirada muchacho suspiró ave pel está sugiriendo que no solo viajaste en el tiempo él está pensando que bueno este ni siquiera es tu mundo en primer lugar que lo que sea que haya sido ese beso te envió a aquel universo paralelo añadió pelote si un universo paralelo un mundo tan parecido al tuyo que ni siquiera te diste cuenta de que no era el mismo simplemente pensaste que todo lo que no sabías o no entendía se debía a que estabas en el pasado pel se rió sin humor técnicamente es posible que ni siquiera hayas viajado en el tiempo en nuestro universo el tiempo puede moverse a una velocidad diferente que en el tuyo es posible que hayas despertado el día real después de tu beso sólo que nos movemos 19 años más lentamente harry los miró fijamente e gastes rucua ave de repente gritó en el silencio entumecido harry sólo pudo decir e pel jadeo por eso no había ningún registro de él los ojos del viejo abogado ardieron de emoción harry dijiste que gastes rucua era un mortífago que se infiltró en el departamento de misterios pero no hemos podido encontrar ni un rastro de ningún rucua desde que el último conocido murió en la década de 1920 es porque él no existe en nuestro mundo concluyó ave tal vez su antepasado no murió en el tuyo y por eso existió pero el hombre simplemente no está aquí pel asintió enfáticamente honestamente ahora que lo pienso si el señor oscuro ya tenía una persona en el departamento de misterios porque mcner y los demás habrían tenido que secuestrarme en primer lugar sin duda este rucua sabría mucho más que yo hizo una pausa y miró a harry con compasión en sus ojos o harry esta es la única explicación que se me ocurre para explicar la existencia de mertel aquí y su muerte en bueno tu mundo harry apenas podía encontrar el aliento para decir las palabras entonces estoy en un universo diferente los hombres se sintieron en silencio yo 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 en serio no sé cómo manejar esto ave le devolvió su vaso de whisky y harry lo sorbió desesperadamente no eso no ayudó aparentemente todavía en otro maldito universo le temblaban las manos y no paraban de repente supo que tenía que salir de allí ahora maldita sea ahora entonces harry corrió tenía la intención de atravesar la puerta del establo y salir al mundo tal vez al bosque pero se encontró en lugar de llegar a su lecho de heno nunca volveré a ver a gemai en y ron o siries no precisamente o joder o joder o joder o joder o joder harry muchacho los dos hombres mayores estaban en la puerta harry sólo sacudió la cabeza mientras luchaba por encontrar las palabras las cosas simplemente no dejarán de suceder yo yo sólo estoy estoy cansado confesó finalmente ave se agachó y le entregó un vaso de agua sí muchacho supongo que lo eres además nunca volveré a ver a mis amigos la admisión se sintió como cuchillos en su garganta quiero decir me estaba acostumbrando a no verlos hasta que fuera un adulto y ellos fueran niños pequeños pero ahora realmente no serán ellos parecía que no podía alzar la voz más fuerte que un susurro entrecortado serán otros ellos no había mucho que ninguno de los dos pudiera decir al respecto después de unos minutos le dieron algo de privacidad y trató de recomponerse ningún pensamiento zumbaba en su cabeza y sus emociones parecían haberse quedado dormidas finalmente se dio cuenta de que no podía seguir quejándose de su destino en el establo para siempre así que regresó lentamente al pub ave y pel conversaban tranquilamente en la mesa harry pel vaciló no puedo imaginar bueno como debe ser esto pero pensamos en algo positivo en todo este lío el chico lo miró adormilado eres libre dijo pelote quiero decir has tenido mucho miedo de cambiar la línea de tiempo ya no necesitas tener miedo de eso tus acciones no pueden hacer que tú o cualquier otra persona desaparezca de la existencia porque este no es tu pasado si tu madre y tu padre no se casan y te tienen seguirás existiendo si por alguna razón los padres de tu amigo ron no lo tienen o dan a luz a un niño diferente un día antes de su cumpleaños eso no depende de ti mientras tanto espero que tu amigo siga existiendo en su universo este es realmente un mundo diferente harry así que sucederán cosas diferentes por supuesto tus acciones tienen consecuencias como las que tienen todas las nuestras pero tus responsabilidades no son diferentes a las de cualquier otra persona ahora ave suspiró sé que estabas preocupado por matar a mechner por cómo podrías tener recuerdos de él pero él murió en 1977 el mechner en tu mundo no te conoció en los años 70 él vivió este mechner murió la loca teoría de pel explica por qué esto podría ocurrir sin que el universo se desmoronara porque a este universo no le importa más que cualquier otra acción suspiró aún más profundamente por supuesto esto significa que no podemos confiar en tu conocimiento de esta guerra para ayudarnos pueden suceder las mismas cosas pero es posible que otras no harry apenas registró los comentarios de ave soy libre las palabras se sintieron raras en su lengua soy libre las cosas pasan no todo será culpa mía harry asintió en silencio soy libre la idea era más que desconcertante había pasado tantos meses casi un año ahora aterrorizado y azotando su mente con preocupación que todavía no podía entender su recién descubierta libertad mientras la mayor parte de su mente hurgaba en la extrañeza de no teniendo el poder de erradicar el continuo espacio-tiempo se encontró expresando un pensamiento que ni siquiera se había dado cuenta que estaba teniendo las palabras saliendo de él espontáneamente gaspert singleton y eris potach que no entiendo ambos hombres fueron tomados con el pie equivocado cuando la conversación pareció tomar un giro brusco harry sacó la mayor parte de su mente de su estupor gaspert singleton y eris potach recuerdas ambos murieron en la masacre de hal en febrero cuando vi sus nombres en el profeta me asusté porque supe que no habían muerto entonces en mi mundo supongo singleton inventó un caldero que se agitaba solo en 1983 y lo recordé claramente porque acerté en un examen yo pensé que de alguna manera había hecho algo que cambió la línea temporal y condujo a sus muertes pero no pude me imagino que podría haber hecho algo para que eso sucediera pero entonces realmente no fui yo a b y p la sintieron eso suena bien amigo mío dijo pel con una pequeña sonrisa alentadora entonces soy libre probó las palabras en su lengua cuando las pronunció en voz alta por primera vez sacudiendo la cabeza en señal de rendición dejó escapar una risa hueca e incrédula yo entonces supongo que eso es bueno los tres hombres permanecieron sentados en silencio durante algún tiempo bebiendo sus bebidas y reflexionando largamente espera estalló harry de repente estaban ustedes diciendo que mooning mertel es algo que hechicero justiciera o algo así aquí a b asintió eso no está fuera de lugar supongo la señora tiene muchas manos en muchos asuntos el mago más joven intentó asimilar esa información con su impresión de su mertel gimiente eso es tan tan no es lo que esperaría su fantasma en mi mundo siempre fue muy sensible y femenino para ser honesto era bastante molesta a b resopló bueno espero que la mayoría de nosotros le agradezcamos a merlín que no tenemos que crecer para ser las personas que éramos cuando éramos adolescentes no sé cómo era ella cuando era niña pero ahora mertel kramer no es alguien con quien cruzarse yo no puedo verla como del tipo quejoso añadió pel harry negó con la cabeza extraño volvieron a quedarse en silencio cada uno perdido en sus propios reflejos 29 de junio de 1977 encontraron asesinado al profesor de jaguets malerta uling fuentes del dml acaban de revelar que han identificado el cuerpo de una bruja encontrada ayer en un barrio mágico de manchester como el de la profesora de estudios muggles de jaguets adelis dirborn de 29 años aunque la causa y las circunstancias de la muerte de la profesora dirborn no se han hecho públicas oficialmente según un ore que desea permanecer en el anonimato no es una especulación inútil decir que fue asesinada ya que su cuerpo fue descubierto mágicamente pegado a la puerta de su casa y destripado los rumores que atribuyen su desaparición a la actividad de los mortífagos hasta el momento no tienen fundamento oficial el profesor dirborn fue instructor en jaguets durante dos años su colega pomona sprout del departamento de herbología la describe como una mujer con principios que se preocupaba profundamente por sus alumnos phillies flitwick profesor de encantamientos desde hace mucho tiempo señala que a pesar de crecer inmersa en la cultura de la sangre pura tomó su tema en serio y pasó muchos años viviendo y trabajando en el mundo muggle para adquirir plena experiencia en su tema a la profesora dirborn le sobrevive en su hermano menor que heredoc dirborn del departamento de transporte mágico y su esposa guinir así como varios primos y otros familiares los arreglos funerarios están en suspenso a la espera de la conclusión de la investigación del dmle harry miró fijamente la edición matutina del periódico sin estar seguro de cómo sentirse en el profeta no se había mencionado las heridas del doctor dirborn lo cual sabía que era algo bueno ya que significaba que cualquier tapadera que él y su esposa hubieran usado probablemente había tenido éxito sin embargo tampoco había ningún informe en el periódico sobre los hijos de muggles asesinados y sus familias familias enteras no lo habían logrado eso debería merecer alguna atención insistió su mente por otro lado argumentó la parte más racional de sí mismo tal vez se consideraron crímenes muggles únicamente por lo que el mundo mágico ni siquiera se dio cuenta esto podría ser algo bueno instó significa que todos los demás escaparon y probablemente ningún otro mago los atacó verdad durante tres días harry y ave habían pensado que el ataque a las familias nacidas de muggles había escapado a la atención del mundo mágico británico y por lo tanto que su pequeña coalición no estaba en el radar de nadie tal vez el glamour de dog falló a mitad del traslador se preguntaría a ave al parecer se equivocaron harry sólo había visto a delis dirbron dos veces ambas bastante brevemente pero pero ella le había gustado le gustaba que ella luchara que ayudara a los hijos de muggles y que pareciera amable y competente competente pero ahora ella estaba muerta pegado a su propia puerta de entrada y desmenuzado no pienses en eso ella me sonrió el otro día me agradeció por ayudar con dog y ella simplemente se ha ido sin previo aviso los demás estarían asustados harry lo sabía obviamente los mortífagos habían visto a dog y como todavía estaba en san mango habían ido tras su hermana sabían que el profesor estaba involucrado en el contrabando de las familias se molestaron en intentar sacar la información mediante tortura se había visto obligada a decirles con quién había estado trabajando su hermano supongo que lo descubriremos pronto pensó harry sombríamente cuando los mortífagos comiencen a hacer más visitas a domicilio y luego por supuesto vino el tipo de pensamiento que lo había estado acosando constantemente desde que se dio cuenta de los verdaderos efectos del beso del dimente que se arrastraba en su cerebro cada vez que pasaba algo me pregunto si ella todavía está viva en mi mundo suspiró y se cogió el jersey no tiene sentido pensar así este es mi mundo ahora punto no importa si ella vivió en casa o allí o lo que sea la delis dirborn que conocí la única que conozco o que probablemente conoceré alguna vez está muerta 25 de julio de 1977 a pesar de sus temores de que aquellos que habían ayudado a contrabandear a los nacidos de magels a bélgica pudieran haber sido descubiertos por el profesor dirborn no hubo represalias contra ninguno de los demás participantes le dijo a b a harry parecía que los mortífagos sabían que doctor dirborn había estado involucrado pero no sospechaban del profesor imbéciles ubicundos había refunfuñado a b casi como si estuviera decepcionado de su enemigo y que su muerte probablemente había tenido la intención de castigar a su hermano finalmente doc fue liberado de san mango con un brazo menos y se mudó a una casa mejor protegida con su esposa aunque siguió yendo a trabajar bien había empezado a dejar galletas y pasteles recién horneados de vez en cuando en el pub en agradecimiento por la ayuda de harry después de la segunda vez despertó a ave muy gruñón al pasar bastante temprano mucho antes de que cualquier camerero o que se precie debería estar levantado y había decidido dejarlos envueltos con un pequeño lazo en el porche harry estaba bastante avergonzado por su insistente agradecimiento pero ave y los barflies estaban bastante entusiasmados con las deliciosas recompensas mientras subía las escaleras del castillo para la última parte de otro día más de servicio a los magos harry se detuvo como de costumbre en este punto en la mejor manera de avanzar en este mundo no podía contar con que voldemort persiguiera a sus padres alice y frank como no había hecho ni podía estar seguro de que peter pettigre estaba destinado a convertirse en traidor era más que reconfortante saber que realmente tenía la libertad de actuar para salvarlos y las cosas salían de la misma manera pero como había dicho ave antes de la operación del andén 9 harry sabía que ciertamente no estaba listo para luchar en un guerra estaba mucho mejor que en el cementerio pero no podía creer que había mejorado lo suficiente sigue aprendiendo de ave práctica presta atención cuando se reanuden las clases en jaguets pasen y sowl simplemente mejora y no pienses en casa no hay nada para eso tengo una vida aquí y soy libre ese último fragmento se había convertido en un mantra muy repetido harry no quería imaginar cómo se habría sentido si no tuviera a ave peli el jefe he perdido una casa pero he conseguido otra podría ser mucho peor tengo una vida real aquí y soy libre de hecho tenía muchas ganas de trabajar en la escuela esta mañana con los estudiantes y la mayoría de los profesores ausentes había pasado la mayor parte del verano saliendo con hagrid y aprendiendo más a veces más de lo que jamás quiso saber sobre cómo cuidar de las criaturas mágicas se estremeció al recordar haber ayudado al semigigante a entregarle a hambre un nuevo hermano para colin el testral a veces el aprendizaje práctico era demasiado práctico nunca quiso estar metido hasta los codos en eso nunca más aunque colin ahora casi adulto había estado estaciado de que su amigo participara en traer a su nuevo hermano al mundo cuando no estaba con hagrid harry solía estar con madame ponfrey la profesora sprout que estaba ausente durante los meses de verano le había encargado el mantenimiento de todas sus plantas no mágicas y no amenazantes mientras que la profesora le había pedido a ponfrey que cuidara aquellas plantas que requerían hechizos para manejar juntos los dos pasarían horas en los invernaderos con ponfrey enseñándole a harry cómo manejar las plantas más peligrosas y todo sobre las diversas propiedades mágicas de cada espécimen en un día determinado podrían trabajar en material relacionado con herbología pociones encantamientos defensa a veces incluso transfiguraciones todo lo cual harry esperaba que resultara útil en sus próximos exámenes y más importante en la guerra en un momento dado la curiosidad de harry exigió ser satisfecha madame ponfrey comenzó mientras ella terminaba de protegerse de una tentácula venenosa particularmente juguetona porque me ayuda quiero decir sé por qué no le cuentas a la gente mis secretos pero por qué molestarte en enseñarme todas estas cosas la metro une hizo una pausa por unos momentos bueno harry supongo que no sé muy bien por qué debería saber cosas yo la sé así que enseñarte esto parece bastante natural ella se quedó pensativa sobre sus talones aunque supongo que me siento bastante solo y aburrido en la enfermería todo el día mis únicos huéspedes a largo plazo tienden a estar inconscientes dormidos o propensos a una cantidad deplorable de quejas no son los mejores conversadores como puedes imaginar en verano veo aún menos gente ella le sonrió mientras él se reía de su descripción de sus estudiantes a cargo es un cambio agradable trabajar con otra persona especialmente con alguien simpático y por supuesto alguien que no esté sangrando ni hinchándose ni resoplando harry se había reído pero luego reflexionó mientras caminaba a casa que era algo muy extraño salir con adultos que había conocido en su vida anterior como estudiante de jaguets nunca pensó en conocer a ningún miembro del cuerpo docente o del personal una gruesa línea invisible había separado a los adultos de los estudiantes estos últimos eran amigos potenciales los primeros autoridades justas ahora sin embargo todos sus amigos eran adultos excepto ariana que tampoco contaba como niña y madame ponfrey estaba a punto de unirse a ese grupo no podía imaginarse su metrón original confesándole alguna vez que a menudo se sentía sola en jaguets y sin embargo allí estaba ella hablándole de sus verdaderos sentimientos como si él fuera simplemente una persona normal había llegado a la conclusión de que todo era bastante bonito hoy nuevamente tenía programado trabajar su última hora y media con madame ponfrey después de cuidar los invernaderos esa mañana san mango le había pedido que preparar algunas pociones curativas más difíciles a gran él y ella lo había invitado a ayudarla a partir de hoy ave estuvo de acuerdo en que sería un entrenamiento invaluable para la guerra que se avecinaba mientras se acercaba a la enfermería notó que las puertas estaban abiertas y una voz masculina culta resonaba lo suficientemente fuerte como para que pudiera escuchar claramente cada palabra creo que ustedes muchachos serían tan imprudentes tuve que mover varios hilos solo para que jackson localizara a esos oficiales o como se llamen para oblíviate aún no estoy seguro de que hayamos obliviado a los hombres correctos que creías que estabas haciendo asterisco harry casi se muerde la lengua cuando escuchó a un joven sirius responder honestamente señor p fue un accidente no esperábamos que nos atacaran los mortífagos que el hombre carraspeó bueno estoy seguro de que no lo hiciste pero eso no explica por qué los oficiales muggles te habían detenido jackson dijo que los hombres planeaban arrestarlos a ambos un james que sonaba exhausto comenzó a responder bueno papá es posible que hayamos ido un poco rápido en la bicicleta de sirius nadie me dijo que había leyes muggles contra eso lo juro añadió sirius y te importaría explicar por qué un trío de mortífagos montados en scoves te encontró por casualidad mala suerte harry hizo una mueca sirius era un terrible mentiroso aparentemente el señor potter sentía lo mismo soltó una risa incrédula y luego suspiró bueno el hecho de que ambos hayan violado el estatuto internacional del secreto no se puede debatir en serio hacerle evitar uno de esos vehículos muggles para convertirlos en mortífagos voladores a la vista de los muggles nada menos que muggles en las fuerzas del orden y luego simplemente dejarlos allí james pasó de sonar cansado a sonar asustado pero pero tú puedes sacarnos de cualquier apuro verdad papá sí sí por supuesto que puedo ya tuve que hacer algunas donaciones para evitar que ustedes dos tuvieran una audiencia informal con balt y crouch y espero tener que pedir aún más favores para que esto desaparezca por completo el hombre hizo una pausa estúpido desastre esto es no crean que ustedes dos van a escapar de algún castigo harry quería resoplar claro salvé mi propia vida y la de otra persona después de ser secuestrada y potter votó para condenarme a pasar toda la vida en azqueban estos dos violan la ley más importante del mundo mágico y él hará que todo desaparezca no habrá scoves durante el resto del verano ni tampoco motocicletas siguió una erupción de protestas pero el hombre las interrumpió y se lo diré a tu madre bueno mierda murmuró james ahora estamos acabados harry escuchó a una de las personas moverse un poco en la habitación y luego el señor potter habló de nuevo esta vez con un tono mucho más suave me alegro de que no estuvieras realmente herido siries y que tus heridas no sean no sean tan graves como podrían haber sido hijo o tan malos como deberían haber sido sólo estoy el hombre se interrumpió por varios momentos antes de finalmente estallar berlín luchando contra magos oscuros a los 17 años el señor potter sonó a la vez estupefacto enojado y más que un poco orgulloso antes de recomponerse me voy al ministerio para arreglar esto ustedes dos quédense aquí hasta que la metro une los libere james siguió la avalancha de una red flu activada o vamos que nuto escuchó a su padre la contraparte demencia en el de mi padre corrigió la mente de harry decir después de unos momentos mamá simplemente gritará mucho y nos hará trabajar con el elfo doméstico durante unos días en realidad ella no hará nada ni te obligará a irte tú lo sabes sí por supuesto bueno siria sonaba malhumorado y completamente poco convencido ella no lo hará hubo una larga pausa antes de que james hiciera un sonido molesto bien amigo si quieres empezar a obsesionarte me voy a echar una siesta se hizo el silencio harry se quedó en el pasillo durante unos minutos sin saber qué hacer on fray lo estaba esperando pero no parecía que ella estuviera allí y se mostraba reacio a hablar con su padre o padrino cuando algo obviamente estaba pasando las contrapartes demencia en el de mi padre y mi padrino su voz interior se corrigió una vez más antes de que pudiera tomar una decisión harry escuchó la red flu nuevamente y el sonido de más de una persona entrando a la sala o bien hecho ustedes dos dijo una voz masculina llena de sarcasmo conozco esa voz claro golpeemos a estos magos con un coche de policía gran idea se burló una voz femenina espera de esa es la ore alice y el hombre tiene que ser frank longbatten qué diablos están haciendo aquí harry supuso que tenía sentido que longbatten nos conociera aunque debía haber sido un estudiante de último año cuando comenzaron hardware y ambos llevaban esas estúpidas camisetas de la orden que hicieron en serio frank parecía bastante enojado ahora porque no publican un anuncio en el profeta hola a todos somos miembros de una sociedad totalmente secreta y es por eso que le dije a dumbledore que no dejara entrar niños a la orden tradicidiotas sin entrenamiento e irreflexivos ustedes dos no estoy preparado para una guerra la voz era mucho mayor y mucho más cáustica que las demás eso es sí eso suena como ojo loco moody tienes mucha suerte de que sólo te golpearon con un rompehuesos y una mirada de cruciatus potter por derecho deberíamos estar sacando pedazos de ustedes dos de las calles que harry se dio cuenta de que estaba respirando muy rápido cálmate están bien están bien están bien alice empezó a decir algo pero moody la hizo callar una advertencia de los instintos de harry silenció su creciente preocupación por su padre y su padrino por james y sirius porque todo está tan silencioso de repente tan pronto como harry pensó esto sirius inesperadamente y en voz muy alta irrumpió en una historia de su batalla aparentemente los dos habían estado vigilando alguna casa luego decidieron acelerar a casa en su motocicleta cuando terminaron momento en el que la policía mague los detuvo en ese momento llegan tres mortífagos montados en escobes espera que fue eso harry captó una ligera ráfaga de movimiento justo detrás de él por el rabillo del ojo ni siquiera se había dado la vuelta por completo cuando había sido un día bastante agradable supuso harry mientras caminaba lentamente de regreso al director desde jaguets un poco aburrido aunque lo habían asignado a limpiar aulas viejas pero descubrió que en realidad no le importaba barrer trapear y fregar durante casi cinco horas seguidas supongo que se siente bien haber trabajado duro era lunes por lo que el pub no abrió hasta primera hora de la tarde debido a la inexistencia del almuerzo y la actividad de la tarde cuando harry llegó a casa abe le dedicó una sonrisa maliciosa hagamos un duelo de acuerdo muchacho ve si puedes mantenerte quieto durante al menos cinco minutos esta vez harry le devolvió la sonrisa cuando los dos dejaron el centro y se adentraron en el bosque donde habían encontrado un campo de práctica ideal abe tomó posición en el lado norte del claro mientras harry escogía un lugar defendible en el sur y sacaba su varita de su bolso de piel de moe en el segundo en que el familiar acebo descansó en su palma harry sintió una repentina sacudida en su mente no muy diferente a la sensación de gancho en el ombligo de un traslador sin previo aviso parecía estar de regreso en jaguets mirándose a sí mismo otro harry pasar toda la mañana en los invernaderos de nuevo qué carajo está pasando no importa lo que hiciera el otro simplemente seguía podando trasplantando y regando las plantas de spraud durante horas lo que era aún peor harry se encontró completamente incapaz de salir de la habitación como si una jaula invisible lo mantuviera cautivo cerca de lo que parecía ser su yo pasado finalmente después de lo que debieron haber sido varias horas el otro empacó sus suministros y luego se fue harry lo siguió de cerca mientras lentamente se dirigía a la enfermería con los ojos muy abiertos se miró a sí mismo escuchando las conversaciones primero entre james series y su abuelo de mención él luego los dos adolescentes alice frank y madda y moody de todas las personas dio la misma ráfaga de movimiento al mismo tiempo que su otro yo mientras que el otro harry fue golpeado por un aturdidor lanzado silenciosamente antes de que pudiera vislumbrar a su atacante el harry real tuvo una vista completa al vez dumbledore dumbledore lo había aturdido por la espalda qué diablos está pasando tan pronto como el hechizo impactó su contraparte de memoria el mundo que rodeaba al propio harry se disolvió en un gris nublado y apagado después de algunas respiraciones de pánico controló su preocupación y comenzó a explorar la neblina con cautela nada aquí aquí nada de nada qué diablos está pasando creo creo que debo estar inconsciente por el stupefay pero aún no suficientemente alerta como para formar una especie de recuerdo un recuerdo de nada más que un recuerdo era imposible llevar la cuenta del tiempo en la nube gris pero le pareció que debía haber pasado casi una hora calculó cuando se dio cuenta de que poco a poco podía discernir sonidos extraños apenas escuchados que gradual pero consistentemente se iban volviendo más oscuros más audible espera que esas son voces harry cerró los ojos y se concentró en el casi reconfortante susurro de las voces bajas los ciervos del muelle nacieron no son soy no mora si hizo no papá good no te explica de merdero props ciervo nacido estoy deshilachado y perdido si debo estar saliendo de esto yo es decir el otro yo aún no estoy del todo consciente pero tampoco estoy inconsciente mierda presta atención todavía están hablando lío de idiotas and él con eso ganó la extraña distorsión de las voces se elevó lo suficiente como para que harry reconociera la voz de ojo loco moody quieres usarle gile que ven los hombres o veritas ir un para ver qué nariz tiene albes mierda no tengo idea de lo que significó lo primero pero debe estar preguntando si quieren usar veritas ir un para ver qué sabe o joder harry podía sentir el corazón en la garganta a medida que las voces se volvían más y más claras todavía eran extraños y parecidos a un sueño pero finalmente discernibles si de jedon cree que eso es irónico necesitamos madrigueras para cualquiera de los dos casos ya que son invasivas respondió una voz de mujer harry probablemente vino por accidente si gracias a licia estoy de acuerdo harry se hundió aliviado esa voz decisiva tenía que ser la de dumbleder y la distorsión estaba desapareciendo tan rápidamente que casi había desaparecido basándonos en todos los informes del señor flecher sobre él así como en su propio estado por supuesto harry no es alguien de quien podamos sospechar que tenga simpatías por los mortífagos y no merece tales intrusions su devoción por mi hermano no está en duda flecher está bastante seguro dumbleder suspiró sin embargo el hecho de que escuchó información sensible es preocupante si tú y tu maravilloso ojo no hubieran estado aquí el áster me temo que más podría haber escuchado o mierda moody puede ver a través de las paredes maldita sea es por eso que todos se quedaron en silencio y luego sidies comenzó a parlotear moody debe haberme visto y haber usado a sidies como distracción hasta que llegó dumbleder engañado que pasa con blivias un una voz mucho más distorsionada intervino sonando más lejana un hombre más cercano al respondió no se puede obliviar a uno magel sin autorización y el obliviador tiene que tener licencia es muy fácil causar problemas importantes si el hechizo sale mal ese tiene que ser frank una vez más una voz desde más lejos y demasiado distorsionada para distinguirla entró en la conversación otra vez estoy de acuerdo escuchó decir a dumbledore aunque admito que no tengo licencia creo que puedo manejar el procedimiento bastante bien que procedimiento que no te atrevas señor quiero decirte está seguro simplemente no parece correcto alice vaciló señorita foley usted comprende la situación también como yo puede ofrecer una alternativa viable alice aguardó silencio muy bien entonces el áster revívelo en mi señal y lanzaré el hechizo por favor sea excepcionalmente amable con él apenas encendí el stupefy para no lastimar al pobre niño el resto de ustedes guarden silencio ahora el áster renervar memoria los ojos de harry debieron haberse abierto cuando el mundo alrededor de harry estalló en claridad y color tan rápidamente que casi perdió el equilibrio su yo de memoria estaba en una cama en la enfermería alrededor de la cual estaban agrupados alice frank ojo loco moody y dumbledore quien tenía su varita apuntando directamente a la cabeza del otro harry james y series miraban desde las camas al otro lado del pasillo no harry gritó en vano obliviar dumbledore comenzó a hablar cuando los ojos del pasado de harry se volvieron vidriosos y desenfocados hoy llegaste a jaguets y te pidieron que ordenaras varias aulas no utilizadas fue un trabajo duro barrer trapear y fregar pero uno está satisfecho con el trabajo bien hecho no te acercaste a la enfermería y no hablaste con nadie más que con el elfo doméstico que te dio tus órdenes el otro harry asintió distraídamente y lentamente se levantó para caminar hacia la puerta completamente ajeno a todos los demás en la enfermería de ninguna manera harry mal dijo para cuando esté a medio camino de las puertas principales de la escuela estará actuando normalmente no tengan miedo aseguró dumbledore a los demás qué dios los está pasando aquí tronó ponfrey desde la puerta al otro lado de la sala si no fuera por las circunstancias habría sido divertido verlos a todos saltar en estado de shock a madame ponfrey estábamos simplemente olvidando a un joven inofensivo que venía aquí porque yo se lo pedí para que fue eso director dumbledore nadie parecía prestarle atención al otro harry mientras caminaba lentamente hacia la puerta con paso vacilante e inestable dumbledore bajo los ojos con arrepentimiento una precaución necesaria papi el joven harry escuchó algo que a podría causar mucho daño a brujas y magos valientes te aseguro que todo lo que hicimos fue eliminar un solo recuerdo y enviarlo a su camino estos errores señaló a moody alice y lombaten supervisaron todo el asunto director debo protestar pero harry no pudo escuchar el resto de la conversación en cambio de la misma manera que sucede en un pensadero se vio obligado a seguir a su otro yo a través de jaguets observando como el ritmo del otro harry se volvía más constante y sus ojos menos nublados estaban a medio camino de casa cuando toda la escena desapareció y harry de repente estaba de regreso en el bosque santo cielo dumbledore me obligato parecía que no había pasado realmente el tiempo porque ave todavía se estaba preparando para lanzarle ataques desde el otro lado del claro no detente ave detente ven aquí el hombre corrió con el ceño fruncido antes de que pudiera hablar harry jadeo tu hermano el mierda él me obligó hoy simplemente agarré mi varita y estaba en la escuela el rostro de ave se volvió realmente terrible pon un amuleto en tu varita hace algún tiempo que restaure los recuerdos de obliviate te hablé del que está en mi varita si harry asintió distraídamente siéntate y cuéntame todo lo que viste y eso es eso es lo que escuché y vi la mandíbula de ave se movía furiosamente pero no dijo nada a ave cuál es la orden porque es tan importante que ellos me hicieran eso el camerero sacudió la cabeza y escupió al suelo del bosque o eso dijo como si fuera algo sin importancia la orden del fénix la sociedad secreta de mi hermano los ojos de harry se abrieron como platos fue creado para detener a voldemort los miembros son errores civiles interesados y aparentemente adolescentes con muerte cerebral esos a los que llamaste lo cox rubicundos no los que querían proteger el tren ave asintió orden del fénix un nombre pretencioso y que se engrandece si es que alguna vez escuché uno o pensé que sonaba genial honestamente no están haciendo mucho últimamente claro han peleado algunas peleas pequeñas pero nada importante todavía aunque sus corazones están en el lugar correcto y la mayoría sabe lo que hacen en momentos difíciles en este momento en su mayoría simplemente recopilan información para entregársela a albes luego decide si se lo cuenta o no a alguien más demonios doctor bronz solía ser miembro pero renunció después del fiasco del expreso de harwitz supongo que no le sentó bien que la orden estuviera siguiendo la línea del ministerio de no informar mucho a las familias de los hijos de muggles harry frunció el ceño este estoy bastante seguro de que mi papá y series están en eso resultaron heridos en una pelea con los mortífagos james fue golpeado con crucio no sé qué carajo está pensando al involucrar a malditos niños ave maldijo en voz baja ni siquiera se han graduado todavía pero no para mi hermano no hay ningún problema o conflicto de intereses entre ser el director de un adolescente y el general que lo envía a la guerra harry realmente no quería pensar en eso tal vez pero si todavía estuviera en mi primer universo le estaría rogando a dumbledore que me dejara pelear con ese tipo de grupo pasó a un tema menos personal a b qué pasa con el estiércol dijo que dang le ha estado dando informes o algo así harry realmente podía sentir la magia del hombre chasqueando como un perro salvaje tratando de atravesar un hocico mundungus fletcher gruñó a b es miembro de la orden informe sobre lo que dice la parte vulnerable de mala muerte y al parecer informa sobre mí y los míos su magia crepitó como un signo de exclamación a veces olvido que a b es bueno el hermano de dumbledore y no se queda atrás en el departamento de energía eso te sienta bien muchacho mientras el niño sacudía la cabeza enfáticamente a b hizo una mueca que era demasiado cruel como para que alguien pudiera sonreír ahora vamos dang está en la lista negra lo atraparé informándole a mi hermano sobre nosotros tan pronto como pueda y le haré saber que está muerto para el jefe no quiero que ninguno de ellos sepa que el obligación no se mantuvo harry realmente no quería presionar realmente no quería pero a b es es usted miembro de la orden el viejo se rió un curso que soy mi hermano no podría arreglársela sin sus espías y yo soy el mejor de ellos así que sí técnicamente soy miembro él sonrió y seguiré siendo miembro la mejor manera de obtener información puedo darle uso real harry frunció el seño y ave continuó los otros los que ayudaron a los nacidos de magels cosas así podrían ser necesarias en el futuro no estoy muy interesado en batallas gloriosas y renombre pero aprecio que esas personas no se aferren a delirios de grandeza y sólo apunten a hacer el maldito trabajo que me quede en la orden podría ayudarnos espera no sabrán los mortífagos que eres el hermano del director después de todo el asunto con mechner no está descubierta tu tapadera ave se rió no no parece haber sido así mi nombre nunca fue mencionado en los periódicos y sólo aquellos que se oponen a voldemort se presentaron a su juicio claro puede que lo descubra supongo pero todavía no he visto señales de ello cayeron en un silencio contemplativo ave lo miró inquisitivamente y dio un gran suspiro qué pasa con tu amiga ore la chica al final ella no los detuvo no 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 lo hizo admitió harry quiero decir ella sí me defendió y no quería dejar que moody me hiciera esas otras cosas gracias a dios pero no detuvo la obligación aunque sabía que al menos debía ser un especialista quien lo hiciera él qué te parece harry miró sus manos sus emociones burbujeaban no sé supongo si estoy enojado con ella realmente muy loco quiero decir probablemente pensó que estaba haciendo lo correcto para la guerra y lo entiendo lo entiendo pero bueno supongo que en realidad no somos amigos como pensaba ave levantó una ceja y harry continuó para mí los amigos son no comprometes nada por ellos dejó que dumbledore se metiera con mi mente mi mente a ella no le gustó pero no lo detuvo así que ella no es uno de ellos como lo son tu y pel el rostro de ave era ilegible mientras consideraba las palabras de harry bien entonces dijo levantándose y aclarándose la garganta a al diablo con el duelo de hoy hoy trabajamos en hechizos de detección para que tu escuálido trasero no vuelva a ser maldecido en la maldita espalda 26 de julio de 1977 harry lo habría negado si se lo hubieran preguntado pero su estómago se revolvió nerviosamente mientras caminaba por los tranquilos pasillos de jaguets a la mañana siguiente de camino a la enfermería después de todo se suponía que iba a trabajar con madame ponfrey esta semana y como dumbledore no había olvidado su conocimiento del resto de su agenda pensó que debía actuar normalmente pero sentía que estaba entrando en una guarida de enemigos potenciales deja de ser tan dramático en realidad no te hicieron daño la metro una estaba ocupada revisando el contenido de un armario en la sala cuando él entró harry buenos días querido sus manos se retorcieron nerviosamente dentro de su bata se le erizaron los pelos de la nuca normalmente no hacen eso y su voz es demasiado aguda las manos de harry comenzaron a sudar mientras su estómago daba vueltas porque no seguimos adelante y empezamos en mi oficina ella sonrió su sonrisa amplia quizás demasiado ancho otra voltereta esto no es normal no estoy siendo dramático incapaz de pensar en una razón para no ir a su oficina la siguió tocando distraídamente la bolsa de piel de mou que contenía su varita y marcando varios objetos que podía axio sin varita para sí mismo si era absolutamente necesario lo empujó a través de la puerta y lo sentó en el asiento frente a su escritorio sin decir palabra sacó una pequeña botella de un cajón cerrado con llave y se la entregó beber bébelo ahora su comportamiento demasiado entusiasta había desaparecido por completo como el infierno no no señora a menos que me diga que estoy bebiendo o dios tengo que luchar contra madame punfrey a por favor no te lo explicaré después de que hayas tomado la poción jovencito ahora dije que lo bebiera su voz era tensa preocupada fuera lo que fuese lo que estuviera haciendo no parecía querer estar a la altura harry cerró los ojos en oración silenciosa y luego arrojó la delicada botella de vidrio contra la pared tan fuerte como pudo sin varita convocó la propia varita de punfrey de su agarre desprevenido y la apuntó yo yo no quiero pelear contigo su voz sonaba asustada y joven a sus propios oídos harry ella jadeó pareciendo afligida harry lo siento pero debes saber que no te haría daño se endureció tanto como pudo entonces explica ahora y no mientas su voz todavía era temblorosa pero la mano que apuntaba con la varita a su pecho estaba absolutamente quieta la metro 1 levantó las manos en señal de rendición y se sentó pesadamente en su silla lo lamento yo no sabía qué hacer no cubren esto en el entrenamiento de curanderos jadeó impotente ayer ayer harry te encontré en la enfermería el director y algunos otros o cielos supongo que escuchaste algo que no querían que escucharas así que te obliviaron sabes lo que eso significa él asintió en silencio no simplemente me pareció deplorable lo que hicieron lo eludieron pero sé que era incluso ilegal no es que a nadie le importara lo que los magos de alto rango le hicieran a un supuesto squid pero simplemente no quería y hice un juramento y o molestia pareció momentáneamente sin palabras y luego comenzó de nuevo de manera más profesional la poción que acabas de destruir revierte los obligaciones por favor créeme ya no tengo nada más pero tal vez pueda conseguirlo en o gracias a dios amapola se sorprendió al usar su nombre de pila papi repitió gracias no puedo decírtelo mira sé todo sobre lo que hicieron el obligación se revirtió casi tan pronto como llegué a casa ayer entonces sé lo que me perdí las partes por las que estaba recuperando la conciencia de todos modos ella se hundió aliviada lo siento debí haberte aterrorizado harry sonrió mientras le devolvía su varita creo que ya estamos en ese punto y gracias de nuevo en realidad no puedo expresar lo mucho que significa para mí que hayas hecho todo esto para ayudarme deberí preguntar por qué el director consideró necesario realizarte una obligación ilegal lo pensó y sacudió la cabeza honestamente no voy a seguir como si no recordara qué pasó prefiero no llamar la atención y lo que escuché sinceramente no fue tan importante ella levantó una ceja escéptica pero no la forzó y el director yo reflexionó sobre las palabras por un momento supongo que puedo entender porque sintió que era necesario hacer lo que hizo harry realmente pudo sentir su expresión oscurecerse y luchó por no maldecir frente a la metro une pero eso no significa que no voy a recordar lo que le hizo a mi jodidamente lo recordaré muy bien papi parecía querer decir algo pero luego lo pensó mejor ya veo entonces bueno en lugar de trabajar hoy en el pedido de pociones al por mayor que te parece si hablamos aquí un rato sobre las diversas pociones que pueden manipular modificar y reparar la mente de una persona parece el tipo de tema en el que un joven como usted puede querer estar bien versado él se rió suena perfecto papi ella no corrigió el uso de su nombre de pila 13 de agosto de 1977 aquella tarde el jed estaba casi desierto pel y dal aún no habían llegado y la única quinta era la anciana de cabello blanco y púrpura con un velo de encaje que a veces entraba para cuidar a los reanimadores de cadáveres hoy estaba sentada tan silenciosamente en una cabina a oscuras que era fácil olvidar su presencia ave estaba en la barra observando a harry barrer con una expresión extraña en su rostro no tienes una reunión de libertad condicional en el pueblo con ese ore tuyo ahora si harry miró fijamente al suelo y no dejó de barrer supongo que entonces estás tramando algo no supongo que sí que la fuerza y velocidad del barrido de harry se volvieron crueles supongo que quiero asegurarme de que no seamos realmente amigos ave levantó una ceja pero no dijo nada 20 minutos después alice irrumpió en el puo harry porque no viniste a nuestra reunión harry dejó de raspar fajos de chiqueldrobles del fondo de una mesa para convertirlos en un trapo y miró a alice con una expresión de vago desconcierto pegada en su rostro si el oreo el adolescente hubieran mirado a ave lo habrían visto poner los ojos en blanco habiéndose dado cuenta del plan de harry e nuestro encuentro con harry la reunión de libertad condicional que suena alguna campana conozca lo siento pero yo no no creo saber de qué está hablando señorita e los ojos de alice se aturdieron al mismo tiempo que el color comenzó a desaparecer de su rostro harry sólo soy yo alicia sabes aurora alice harry parpadeó hacia ella o querido merlín susurró la joven con creciente horror harry m m m ya sabes cómo soy me conoces verdad alice alice foley parecía estar al borde de las lágrimas y harry finalmente se compadeció un poco de ella parpadeó un par de veces como si intentara aclarar su mente o o oye e alice están tú y am fred aquí para tomar una copa franco harry mi novio es frank sí claro lo siento alicia y haralice juro que lo sabía creo pero no puedo entonces porque estás aquí ella lo miraba preocupada pero parecía recuperarse ahora que él parecía estar recuperando el conocimiento am estoy aquí para su reunión de libertad condicional todo todo sigue bien sí eso creo bueno vale eso está bien y señor se volvió hacia ave ha estado am harry bien este mes ave frunció el ceño y le lanzó a harry una mirada molesta supongo que sí el chico siempre es un poco tonto el viejo tabernero se interrumpió encogiéndose de hombros o está bien entonces bueno gracias a ambos te veré el mes que viene harry si no me encuentro contigo antes alice casi salió corriendo del pub unos segundos después de que la puerta se cerró firmemente detrás de ella harry golpeó su trapo sobre la mesa eso fue cruel muchacho dijo ave con expresión severa probablemente si pensé mejor en ti harry resopló y puso una cara fea lo sé pero si no obtengo una pequeña venganza esto se pudrirá más y más en mí comenzaré a odiarla por atreverse a actuar como si todo estuviera bien cuando ella sabe muy bien lo que me hicieron lo que ella les dejó hacer así que si actué como un idiota bien además si eso le hace pensar que la próxima vez que alguien intente hacer una mierda como esa tal vez lo detenga después de todo su maldito trabajo es hacer cumplir la maldita ley sacudió la cabeza y apretó los puños además ella acaba de verme actuando definitivamente mal ella debería haberme llevado a san mango basándose en todo eso ella no lo hizo ahora sé lo que necesito sobre ella ave lo consideró por unos momentos la próxima vez que la veas actúa normal con ella me entendiste la única razón por la que seguí el juego fue porque no necesitan saber que todo no funcionó pero la próxima vez actúa bien muchacho joder realmente quieres que te lleve a casa de mango sacudió la cabeza con disgusto no necesitamos que esto nos cause problemas que no necesitamos harry estuvo de acuerdo poniendo los ojos en blanco y se dirigió a la cocina sin decir una palabra más adolescentes bastardos refunfunó ave a la anciana irreflexivos y malditamente rencorosos todos ellos la mujer se rió levemente y tomó un sorbo de su bebida en realidad me parece recordar a alguien que fue un maldito bastardo rencoroso durante sus veintes sus treintas su fuerte va cállate ahora muchacha respetó el viejo camerero sin verdadero veneno la mujer simplemente volvió a reír